A grandes rasgos, albion es una planta más compacta, como gran ventaja lo que manifiesta albion en Mar del Plata es, el fruto es excelente, es de tamán, mucho fruto de primera, un fruto grande, muy sabroso, un color intenso rojo, todo bien, el rendimiento es menor que aromas de salandreas, albion siempre me da un poco menos, ahora, me da un poco menos, pero si meto muchas frutas de primera, las estoy vendiendo mejor, y en Mar del Plata, lo que a veces manifiesta albion es un poco de mayor susceptibilidad de enfermedades de raíz de corona, con respecto a salandreas y a lomas, pero estoy hablando de generalidades, así podría definir un poco albion, excelente fruto, grande, mucha fruta de primera, excelente sabor, planta más compacta con algunos problemas de enfermedad de raíz de corona, aromas, que es el Fort Falcon de la frutilla, que anda siempre, que el repuesto es como se dice en la frontería de la esquina, es para empezar, es una planta bárbara, mucha cantidad de fruta, fruta no de calidad ni organoléptica ni de sabor, la fruta también tiende a deformarse, desde todo el principio, tiene que hacerse hueca, tiene que hacerse deforme, bueno, pero da kilos, kilos, kilos y fruta no de tan buena calidad, pero da kilos, lo que tiene es una planta demasiado sugerente, la fruta tiende a esconder la fruta, no es como acertar que toda la fruta y la flor la va a mostrar, va a ser la fruta de salandreas ahora, y la fruta escondida implica problemas de cosecha, o dificultad al menos, lo que tiene es la calidad de fruta no es tan buena, y hoy en día, sobre todo cuando hay poco, el mercado demanda fruta de calidad, pero bueno, veis la fruta también, hay algo de deforme, el aspecto no es tan, los grados ricos son tan buenos, la firmeza más o menos, bueno, si esta la vuelo a paso rápido, ya la prueba bró, la P se le puede cultivar, Monterrey, a mi me encantaba Monterrey, pero no se porque se le continuo bastante, ahora aparece en Mar del Plata, vos me alegro, por todas las en Mar del Plata es como gran cosa positiva, nos da mucha precocidad, pero la precocidad en Mar del Plata no nos importa tanto, porque en primavera cuando no vale, y después te llega como contra un fruto en Mar del Plata, por acá, quiero que cambie la latitud y cambie el fruto totalmente, le hago un fruto más bien arancón, que para darle color hay que dejarlo más madurar, y no cerra muchísimo el mal color, pero bueno, hoy en día las que andan son, las que andan, las que prevalecieron en la zona son, Albion, que ya lo mencioné y tiene las características, Aromas y Salanderías, si Aromas es el forfalco, Salanderías sería una segunda, todos dicen que hay que manejarlo con mucha puntuciosidad, la fruta con el manipuleo es un poco más complicada, con problemas de intraglosis a veces, pero es una fruta de... nosotros tenemos muchos problemas de eficacia de cálcio, acusados de eficacia de cálcio hay que ver el problema de eficacia de cálcio, todo eso muestra mucho con la fruta, es una planta no tan... parecemos una celda de hojas como el tiro de lobas, pero hay que aprender a manejarla y dar satisfacciones porque la calidad de fruta es muy buena, con menores problemas a veces de enfermedades de res y corona, comparando para y con albion, pero con algunos problemas de intraglosis comparando con las otras. De variedades da para hablar y da para... suitán, el mar de plata da un fruto que era enorme, el más grande de todos, pero el rendimiento no era tan bueno y con bastantes problemas de nutritis, por eso no se adaptó al mar de plata, anda perfecto, por ejemplo, en el sur, en Bahía Blanc, en Caparienda, muy bien. Entonces el tema de variedades hay que hacer desayos locales, porque parece mentira, yo cuando hablaba con Eduardo Miserendino, Wind Day en Mar del Plata me daba un fruto semilludo que te raspaba la boca por poco, y en la zona del que manejaba Bariloche era la mejor fruta. Hay que hacer desayos locales y mi experiencia en Mar del Plata es extrapolar hasta cierto punto. ¿Tenés experiencia como fortuna? Fortuna creo que es de vía corto, y no usamos vía corto en Mar del Plata. Después te voy a esperar un poco los deportivos. No usamos vía corto en Mar del Plata, después lo vamos a ver cuando hablamos. Enfermedades da para dos charlas en una, pero aunque sea grande raro les digo los problemas que van a Mar del Plata, como hablábamos hoy, todo el complejo, en este caso es fitóscoro, todo el complejo de raíz y corona en Mar del Plata es nuestra enfermedad clave, se define el cultivo en gran parte eso. Lo demás lo manejamos, esto es difícil de manejar. Ya, aumento todo el paquete químico, despección de suelo, despección de cantil, le agrego Fosetil alumillo por arriba, Pidomil por abajo, Fosfito de Potasio por medio, cuando hay problemas se complica igual. Me manejo hacerlo con Tricoderma, cuando hay problemas se complica igual. Antragnosis también es un problema, hay otros, cuando no nos agarra la fitóscora, nos agarra la tritonía, Pitium o algún otro, así que no, siempre tenemos problemas. En cuanto a hojas, no tenemos muchos problemas con lo idio, no es un problema importante. Si enfermedades tipo bacterianas, hay de invierno, de verano, que no para divertirnos. Viruela con un poco problema, es manejable, estas también, las prácticas tanto, pero manejables. El Tricoderma es también difícil de ser galgo, pero manejable. Y si, nos divierten Botryptis en Tricoderma, es el fruto. Esta es la típica depresión de Botryptis, que después se pone el fruto que ustedes lo hacen así. Y la marcha más curosa de Antragnosis. Y plagas, bueno, tenemos todas, las que importan son polvones en primavera, sobre todo por la transmisión de virus. Y Tricoderma es nuestra plaga clave en Margotta, que es la que nos complica bastante. Da para hablar al huerto un día, el tema manejo, no control de plagas y enfermedades. Pero como gran conclusión, las plagas no se combaten, se manejan. No hay que combatir, no hay que caer al químico. Yo he manejado lotes grandes, sin aplicaciones casi de químicos, porque cuando menos aplicas productos químicos, aparecen enemigos naturales. Y he manejado lotes de 10 hectáreas, 15 hectáreas, 20 hectáreas, sin hacer aplicaciones frecuentes ni calendarias. Cuando voy al lote y veo que hay Orius alimentándose y combatiendo el trips, me quedo tranquilo. No aplico nada. Si aplico algo, desvanece el sistema. Arañuelas es un problema, pero no es tan grave como en Tucumán y Coronda. Pero cada tanto aparece, en todo año seco, con muchos polvos en la vuelta. Que también es manejable. Y bueno, son cortadores, escarabajos, como los biopas, poco y nada. Podas, bueno, sacamos espilones antes que tengan más de 20 centímetros. Las podas de hojas, yo siempre digo, la hoja es la pantalla que la planta tiene para nutrirse. Lo que uno le aporta de nutrientes es relativo. El azúcar, la planta lo hace fotosintetizando. Por lo tanto, no defoli la planta de frutillas. Ponerme una planta pelada, no, no. Yo recomiendo una poda de hojas viejas. Solamente cuando uno puede sacar hojas viejas y alguna, alguna racimo cuando ya esta viejo. Pero no, como uno ve por ahí en tomate que la planta pega una podada en el invernáculo, que parece que se ha tocado la colimbo, como los que sean un poco cincontones como yo. No, no a la defoliación excesiva. Solamente sacar hojas viejas, solamente hojas viejas y alguna corona que ya, algún racimo que ya propone. No a la defoliación excesiva. Si el estolón, antes que tenga más de 20 centímetros, ¿esto no se? Las flores, uno puede hacer un planteo, decir, bueno, quiero postergar un poco el rendimiento, saco algunas flores, en mi caso mar plata en octubre. Y los frutos afectados obviamente, hay que pagar tanto la cosecha de frutos comerciales como el fruto enfermo, se paga igual, se paga el menos que se paga para eliminarlo del lote. Y la poda total la hacemos en Mar del Plata, como Mar del Plata hacemos cultivo bianual, una vez que la planta pasó su primer año productivo, si la plantamos en febrero, en primavera no se empieza a producir, febrero, marzo, abril igual. En primavera no se empieza a producir, produce en primavera, verano, otoño, en junio, julio o en agosto le hacemos una poda total. El único riesgo es no cortar las coronas, pero le hacemos una poda total. Y estas llagas que se ven acá hay que rastreñarlas y sacarlas del otro. Una vez que se poda, se puede aplicar algún producto cúsprico. La cosecha, bueno, como ustedes bien conocen el grado que hay que cosecharlo, no es frecuente en estas cosechadoras, pero lo que quiero mandar acá es los distintos tipos de cosecha que hay. Puede ser, bueno, el carrito este que se usa bastante Mar del Plata, algunos usan como una mochila que va en la cintura y van haciendo así. La cosecha directamente en las cajas comerciales, lo que es primera caja comercial y en la granela acá lo que es segunda. Bueno, lo que es directamente en la caja y el descarte de acá. Directamente en Mar del Plata es distinto, yo no lo vi nunca, pero bueno, puede ser. Como tampoco vi esto. Y bueno, las cosas diferentes pueden haber, bueno, animales de arca, el mezclar grande con chica, las presentaciones se pagan obviamente, una planta, una caja de cartón bien presentada se paga en el mercado, una frutilla que aguanta, que al verdurero le aguanta más, se da cuenta, Mar del Plata está ahí, famas. La caja amarilla de fulano, que dice que está el nombre, no quieren dar nombres para mandar fulano. Igual dice, Mar del Plata ya tiene el nombre, que ya cuando se complica el nombre. Te lo meto por Méndez, pero bueno, no. No, porque se lee, no se lee Méndez, se lee. Sí, sí, ya nos va a llamar Gauma. Que si fuera para Francia, la voy a llamar. Pero lo que quiero decir es, se paga la, se paga la, una caja de cartón bien presentada, y si esa frutilla la manejamos bien desde el riego, la fertilidad y las enfermedades, al verdurero le aguanta y el verdurero va al mercado y compra ese. Hay hasta famas, como digo Mar del Plata, la marca tal aguanta más, la marca tal es un arrote, le dura más tiempo, en góndor, le aguanta. Y eso hace, no solo que la plantina es similar, el manejo lo que hace es que dure más o menos. Y una buena presentación, generalmente se paga más. Pos cosecha ustedes la conocen, nos matamos pagando un plantin, un bolazo, replicamos el fungicida, switch, carísimo, y dejamos al sol las cajas, hasta pasar con el tractor y levantar, porque pasa una hora. Guerra del horror. Bueno, después como se puede mencionar, como ustedes conocen, que en Tucumán, sobre todo por Honda, y en menor grado en Mar del Plata, un solo productor, tiene la posibilidad de dar una cierta industrialización y exportar. Este es un típico lote productivo en Mar del Plata, lote que envió, según lo recuerdo, 1.800, much blanco, plantas, estas eran aromas, protección del viento, Mar del Plata, los vientos son bastante complicados. Y bueno, este es un típico racimo productivo mar del platense, es afirmado, esta era aromas, lo tengo que es la pesta mejor, y esta es la cosa. Perdón la velocidad, pero cuando se aburre el pájaro no se puede tocar en un tema puntual, pero creo que fue bueno lo que en un momento sugerí, ahora agradezco las opiniones, las cienes y vueltas, porque si no, queda todo como agarrado del hito. Aplausos Ahí me decía, dije que están escuchando de Chile y de Uruguay, así que podemos dar un saludo a los tantos. Vamos a hacer un rumbre, vamos a tratar de empezar un poquito parecido al horario, si no nos vamos a hacer un tanto. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Sí, muy bien. Gracias. Muy bien. Debeer λέ Eric munich Gracias. 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 No generaste ninguno nuevo vos, ¿no? Sí. Porque se eliminó. Porque no se conectó, no se conectó. No se eliminó, por saber, porque está duplicado la... Claro, lo que pasó con usted era con la relata que no podía ver lo que podía hacer. Se canceló, se desfaneció completamente. Y como no conectado, no conectado, lo vio como finalizado. Sí. Entonces, como no me tiraba la opción de reanudar, ¿no? Me pude eliminar nuevo. Este... Eso es un problema. No, porque se duplicó y meto, meto. Yo tengo gente que... No. No. Y por eso yo te decía, no hay... Yo no metería a otro chulo de ayer. No hay gente que... No hay gente que... No hay gente que... No hay gente que... Sí. Gracias. Si tuvieramos una electrónica próxima, ¿qué conseguimos? La debía hacer para la próxima, que se haga así. Está buenísimo eso. No sé si ese no está quemado. Porque yo una vez se me quemó... No. Pero ahora está acá. Sí. Hasta hay cuatro personas que estaban viendo. No. Pero bien. La verdad es que... Yo fui a... Mejor tiempo de estar en Fedra a escuchar algo así. Se escuchaba lindo. Sí. O sea que no hay que tratar de eso. Yo no lo conecto. No lo conecto. Porque si no... Yo lo conecto, lo chequeo y lo conecto. Sí. Ya yo fui a ver para ver cómo se veía y todo. Sí, sí. Se ve bien y se escucha bien. Mucho mejor. Buenísimo. 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 ¿Quieren subir las presentaciones acá? ¿Eh? ¿Quieren subir las presentaciones por acá? ¿Eh? ¿Quieren subir las presentaciones por acá? Sí. Si. Lo parezca acá de tener aquí en Power Point, si no viste en el ultimato que ya sacó el principal. Con PDF. Lo vengo en un ratito. Dale. Esto sigue transmitiendo. Pero se ve mal en pantalla. Es una lápiz. Lo que no sé si se verá el derecho. El texto. Sí. Se ve un poquito inclinado. No, pero... ¿Usted es como lo leo? Sí. Yo lo leo. No, no. O sea, no aumentan el derecho. No, señor. No, señor. Porque las cámaras hacen como si vos estuvieras mirándolo. Ah, entonces está bien. Está bueno. Ah, claro. Qué bueno. Por eso acá me cortaba. Sí. Genial. Lo leo. 4. 1. 1. Gracias. 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 battlefield, ¿eh? Si. Hablamos de lo que hicimos. Sí, si exactamente ... O sea, más allá de eso, ¿no? Dentro de lo que hicimos podemos funcionar y estar de acuerdo más con lo que hicimos. Ah, todo lo que dijo el otro se lo partitó a nosotros. Todos. Porque cuando te vea distinto un suelo que... Estamos hablando de... Sí. Esto está tomando. La uva. Está la patria y ya se va. Ahí. Está la patria y ya se va. 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 Gracias. 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 Comencemos a la Estación Experimental San Pedro y dentro de eso el Grupo Gestión Social y Ambiental y específicamente a la sección de suelos pero también nos metemos con Diego La Experimental, ustedes saben, hoy se habló mucho de la historia de la Experimental a través del Distrito Ama tiene una trayectoria en cultivos sin suelo y cuando yo vine acá hace 8 años me pareció interesante que cuando se acumulara Adolfo eso no quede de trunco sino de por la recontinuidad y bueno, hemos venido dando recontinuidad al tema de cultivos sinropónicos y hace 3 años cuando José vino del Norte y empezamos a trabajar juntos se entusiasmó muchísimo así que bueno, ahí estamos como una de las líneas de trabajo de este tema así que nada, vamos a empezar a hablar de esto y a ver cómo nos va yendo lo primero que tenemos que hablar cuando hablamos de este tema de cultivos hidropónicos es tener en cuenta que a nivel mundial esto tiene un gran desarrollo y específicamente la Sociedad Internacional de Agricultura que tiene varias comisiones en estas comisiones se hacen todos los meetings, los workshops todo lo que son los congresos se hacen protocolos y se discute mucho académicamente diferentes temas como la parte de economía y manejo la parte de educación y investigación ingeniería, horticultura, protección de plantas en fin, todo lo que hace a cultivos intensivos porque si bien aparece acá horticultura en realidad la traducción es todos los cultivos intensivos y de todo lo que la Asociación Internacional trabaja una de las comisiones específicamente por su importancia mundial en distintos contextos es el tema de sustratos para plantas y cultivos en suelo y específicamente dentro de esa comisión hay un grupo de trabajo que trabaja con todo lo que es aquaponia que muchos o algunos ya lo han escuchado es un sistema productivo de peces y plantas en donde la S de los peces la caca de los bichos que están en el piletón se usa para nutrir los cultivos hidropónicos otro grupo de trabajo dentro de esa comisión es todo lo que es sustrato específicamente porque en el mundo se ha ido cuestionando parte del uso de las turbas por el tema de los humedales y buscando materiales alternativos otro es el tema de las aplicaciones del compost en horticultura y esto es importante porque nosotros lo vamos a retomar o sea que uno de los sustratos que nosotros estamos utilizando en este caso es basado en compost el tema de análisis de sustrato que es totalmente diferente a suelo los análisis de sustrato requieren métodos físicos y químicos diferentes a los de suelo y los cultivos hidropónicos esto siempre lo pongo como un marco de lo que estamos hablando ya que el tema a nivel mundial tiene un desarrollo significativo pero no quiere decir que para Argentina sea el mismo ni mucho menos y en este sentido también nos gusta traer este tipo de diapositivas porque esto es lo que nosotros hacemos esto es lo que como Argentina se ha desarrollado en el caso de frutilla hacemos un cultivo tradicional en el suelo más allá que está más o menos modificado como Enrique nos comentó pero estamos trabajando en un perfil de suelo eso que estamos trabajando viene de un desarrollo genético en fin pero es suelo puede ser más arenoso como el caso de Coronda menos arenoso y hay un perfil de suelo que por supuesto modificado ahora cuando hablamos de cultivos sin suelo mundialmente a todos los cultivos sin suelo se lo conoce podría haber un signo igual ahí como cultivos hidropónicos más allá que existen la hidroponía propiamente ducha dicha que es en soluciones nutritivas que de hecho ahí tenemos el rey flotante el NFT que es una película que se va moviendo de agua en los caños y otros sistemas como el NGS es cuando tenemos solo una solución nutritiva es decir agua con fertilizantes solutos y a eso le llamamos hidroponía propiamente ducha también tenemos la hidroponía que esto es una solución nutritiva que se asperge en las raíces que básicamente tiene la salud en la intestina para producir la papa o semilla pero no en forma tan comercial y lo que en todo el mundo sí se ha desarrollado mucho es el retraso del suelo por sustratos que son materiales mucho más probosos que el suelo cuando hablamos del suelo tiene una porcentual de más o menos 50% o sea que en un litro de suelo hay 50% de poros en cambio nosotros hablamos más del 80% que almente de poros pero en todos estos casos hablamos de cultivo sin suelo y hablamos de cultivo hidropónico en el caso que hoy vamos a estar conversando vamos a hablar de cultivo hidropónico que es un sustrato que es una experiencia que hicimos que de la cual justamente el tema es compartir los aprendizajes hoy Enrique nos mostró un montón de cosas que hicimos mal y vamos hablando con esto porque realmente era un cultivo que conocíamos un poquito y en ese caso vamos a hablar del tema del sustrato o sea entendemos cuando hablamos entonces de cultivo hidropónico que hablamos puede ser hidropónico que es solo en agua y con soluciones nutritivas puede ser el asperjado de una solución a las raíces o al sustrato bueno este es nuestro caso y que hemos traído acá como introducción para compartir antes de meternos específicamente en la experiencia que hicimos el año pasado y de alguna manera por qué aparecen estos cultivos en Latinoamérica y el mundo qué respuesta están dando y bueno y aparecen como tres tipos de respuestas una relación con el suelo y el agua otra economía y otra mano de obra o sea esto no es verso sino que cómo es que han aparecido en determinados lugares y a producirse cultivos hidropónicos lo del suelo básicamente son las enfermedades y todo lo que acá hemos hablado del tema de glomerulométrico entonces cuando hablamos de cultivos hidropónicos ya no hablamos de suelo o tierra sino como hablar de sustratos o como les decía de soluciones nutritivas y entonces en ese reemplazo del suelo ya no estaríamos usando el tema de glomerulométrico y no tendríamos esas enfermedades y en determinadas situaciones también que es lo que pasa y está pasando y acá se ve mucho en el congurano bonaerense donde el suelo está muy degradado donde tampoco está y donde está muy contaminado totalmente arriba de asentamientos tenemos muchísimas consultas y de hecho ahora con Margarita Barrientos se está haciendo una experiencia de lechuga hidropónica para el comedor porque bueno ahí prácticamente no tenemos suelo entonces el tema es que aparecen estas respuestas digamos de dónde o por qué se hacen hidropónicos con estas situaciones y la otra relacionada con el agua porque son cultivos que hacen una gran eficiencia de agua así que por cada litro de agua producen una gran cantidad de biomasa o fruto entonces cuando hay problema de disponibilidad de agua también esto aparece como una solución en este caso no digo podría ser una solución porque estos son casos probados en los cuales porque ha aparecido los cultivos hidropónicos el tema de la economía bueno cada metro cuadrado en esa franja que aparece crítica entre lo urbano y lo rural vale mucho vale mucho alquilarlo vale mucho comprarlo cada vez las organizaciones hacen una mayor presión indudablemente sobre los sistemas productivos y la única manera de permanecer es realmente aumentando los rendimientos en esa superficie como acá manejamos casi todo nos da la posibilidad de estar bastante cerca de los techos genéticos y entonces hablamos de una alta productividad no solo de un rendimiento sino que estamos hablando en el tiempo y también de una cierta calidad y con respecto a una obra es lo de siempre el mayor problema en el mundo y también en otro caso es el tema de la mano de obra y lo que permite en este tipo de producciones es automatizar muchísimo y reducir la mano de obra y sobre todo lo que más tenemos en Vite que lo vamos a medir porque tenemos un compañero de trabajo nuestro que se dedica a todo lo que es el tema de trabajos ergonométricos y seguridad en el trabajo que con estos sistemas reducir mucho la fuerza y esta ha sido parte de la respuesta ahora el caso nuestro lo que nosotros tenemos muy claro desde la estación experimental es que tenemos que hablar de hidroponia sustentable no podemos hablar de otra cosa que no sea hidroponia sustentable y ahí van algunas de las cuestiones por ejemplo ya no usamos ningún fumigante en el suelo ya vamos a comentar que podemos usar sustratos sin ningún tipo de control de desinfección o como el caso que hicimos ahora que si desinfectamos ya le vamos a contar cómo la otra es que hay una gran disminución en estos sistemas y lo venimos comprobando en toda nuestra historia de distintos tipos de pesticidas por ejemplo una herbicida ya no usamos más insecticida en este caso hubo una sola aplicación mientras le va a comentar José pero vemos que una planta más sana vigorosa y en buen estado se defiende mucho mejor y por lo tanto son menos los defensivos que tenemos que usar y fungicida en alguna forma muy puntual y la otra también es que estamos incorporando la cosecha de agua de lluvia con el cual también estaríamos gastando menos bombeo en el tema la otra cuestión muy interesante y muy importante es que cuando esa solución solamente esto que estamos usando mucho para todos los que son de hoja como lo que es básicamente el churro arreflotante y el NFT que es la de los canos que ustedes tengan una idea toda el agua que está ahí el agua y la sustentiva la consume el cultivo o sea no hay ningún tipo de flexibilidad la consume totalmente el cultivo y vamos reponiendo por lo tanto cuando hablamos de los cultivos hidropólicos unentales estamos hablando de eso cero de solución nutritiva fuera de limón y todo dentro de la planta cuando usamos sacos macetas u otro tipo de contenedor con sustrato que lo que hacemos es que tiene que haber un drenaje lo que estamos haciéndolo es recirculándolo el 100% este ensayo de frutilla hicimos recirculamos el 100% no hubo una gota de ningún exiliado fuera fuera del minacro la planta se lo consumió y por otro lado cuando hablamos de sustrato como el que usamos ahora compost y otros materiales estamos básicamente trabajando con materiales de tipo orgánico que en algún momento que primero lo hemos reutilizado el que usamos ahora hace 6 años que lo venimos utilizando al mismo sustrato al mismo sustrato o sea que gastamos su vez y después lo seguimos utilizando y además en el caso que decíamos no es algo más va a haber que una descomposición en definitiva porque es un material orgánico no es lana de y después tenemos este tema de las altas de eficiencia porque en realidad por cada litro de agua o por cada kilo de nutrientes que ponemos lo que estamos sacando es muy alto en biomasa o en producción y esto es una cuestión que la tenemos que trabajar pero ya existe en otras partes del mundo y también es interesante de algunas regiones de latinoamérica que se puede protocolizar la producción de tal manera que el productor A, B y C produzcan de una determinada manera entonces el producto va a ser el mismo y ahí podemos darle escala o integración que es el típico problema de los productores no así la vamos a ir rotando los actores así que tenganlo paciente ¿qué va? bueno yo voy a hablar de mi nombre es José Cépolis para los que bien que conocen soy el que vino del norte de Pujuy y bueno llegué a la experimental los baldo en ese momento en ese momento era el coordinador de investigación de la experimental y me abrió las puertas para que trabaje con él en el área que lo ayudara con él en el área de hidroponia ¿si? sobre todo el manejo de cultivo que es la historia mía del norte hacia acá bueno curtido coño en futilla bueno recién estuvieron hablando Ricardo estuvo hablando de de un montón de problemas de manejo o de precauciones que hay que tener con el cultivo para llegar a buen término ¿si? desinfecciones de suelo el uso de mulching material genético de alto costo es importante maximizar los rendimientos entonces nos planteamos el año pasado como un ensayo exploratorio a través del PRED de Zárate un proyecto regional que tenemos en el experimental y la necesidad hay algunos productores acá de esa zona la necesidad de ellos de tener respuesta a la problemática de cultivo de frutilla bueno planteamos iniciar un trabajo en esta temática bueno sumado a eso en otro proyecto el proyecto nacional que nos convocó con Marisol y a través de Mariel también del PI iniciamos el trabajo ¿si? ¿por qué frutilla hidropónica? ya lo dijo Ricardo ¿si? lo dijo Osvaldo ¿si? permite eliminar práctica de desinfección de suelo fundamentalmente eso no tenemos suelo ¿si? podemos trabajar con sustratos nuevos que vienen desinfectados directamente o como en nuestro caso que ya voy a mostrar como lo vaporizamos pero usamos vapor ¿si? se puede usar perfectamente la solarización son todos sistemas de desinfección de suelo amigables con el medio ambiente no hay problemas de superponer desinfección de suelo con uso del suelo ¿si? acá podemos tener ir año a año rotando preparando las soluciones por un lado preparando los sustratos por un lado y cultivando a la vez ¿si? no tenemos maleza en el suelo novedad mayor eficiencia en el uso de agua y mayor eficiencia en el espacio de la unidad productiva ¿si? y posibilidad de satisfacer acá esto es fundamental acá manejamos absolutamente podemos manejar no es que lo estemos manejando en este momento pero podemos manejar absolutamente todos los factores fisiológicos y ambientales que hacen al cultivo ¿si? clima podemos manejar sustratos podemos manejar su nutrición podemos manejar consumo lo que se le ocurra iluminación lo que se le ocurra acá es manejable ¿si? bueno acá se necesita ¿cómo? acá se necesita yo para manejar todo si bueno el material vegetal utilizado usamos variedades de jardones en San Andréa planta frigo ¿si? el señor al criterio que se plantó el 18 de 4 datos lo puse adelante en este caso el volumen de sustrato que utilizamos es de 8 litros y medio por planta les vuelvo a decir que esto fue una experiencia y por lo tanto estamos aprendiendo y usamos un sustrato basado en un compost de corteza de pino que eso también viene de utilizar un residuo tiene que ver con lo que habíamos hablado hoy de hidroponia sustentable turba azotropical turba almorocano y carnita y como viene de 6 años de uso ese sustrato en otros cultivos lo que tuvimos que hacerlo fue desinfectar pero más que los componentes lo que importan son las propiedades y esto es lo que tenemos que empezar a ver sobre todo más los técnicos en el tema del sustrato ese sustrato acá tenemos el laboratorio con el cual podemos hacer la desherminación tiene una procesada del 87% creo que decíamos que en un litro de ese saco que usamos tenemos 870 mililitros centímetros cúbicos de poros que una parte va a ser aire y otra parte va a ser agua en este caso la capacidad de acción es de 46% y los poros aires 41% hoy habló Enrique de que es muy importante en el tema de la frutilla el tema de los poros con aire porque cuando hay encharcamientos etcétera hay muchos por eso marcamos porque uno de los aprendizajes que tuvimos es que si bien es un valor bastante vamos a decir un valor medio de poros con aire para sustrato necesita un poco más la frutilla así que próximos a fundaciones de sustrato vamos a tener más aire bueno son materiales muy y como decíamos tiene un 40% de material un pH de 5.6 y una conductividad eléctrica alta se acuerdan que decía Miguel que para suelo más de uno la frutilla tiene algún tipo de problema así que nosotros cuando arrancamos el experimento lo que hicimos primero fue lavar digamos y lavando con la misma agua que estábamos utilizando logramos bajar esas conductividades y por eso también nos retrasamos en el agregado de las soluciones intuitivas si no se hubiéramos metido estas cosas hubiéramos hecho un gran enchaste de entrada la solución que nosotros usamos hay millones de soluciones intuitivas esta es una que estamos experimentando que en principio anduvo bien pero que indudablemente dentro de los aprendizajes que tenemos tenemos que manejar algunas cosas nosotros usamos esta durante todo el periodo cultivo una de las cosas que después vamos a ver es que creemos que podíamos haberla ido cambiando pero bueno esto está para un litro de agua se ponen 13,5 gramos de hidrato de potasio un ácido fosfórico son para esto es lo pusimos solo para para desmitificar de que las soluciones nutritivas son cosas no son los fertilizantes muy comunes hidrato de potasio hidrato de potasio estos se consiguen en el mercado en forma muy común lo que si hay que prepararlas aparte porque se acomplejan los nutrientes y después todo esto se agrega se utiliza se sube en un litro y luego en 100 de agua de hidrato perdón un litro cada solución A, B y mil exactamente pero bueno van a quedar las transparencias y las diapositivas así que esto es como en definitiva tuvimos una absolutiva de 6,6 y en todo el periodo hubo rango tan bajo como 6,3 y alguna de 7,3 o sea que digamos eso fue el rango máximo que tuvimos y en el tema de la conductividad uno de los temas que hoy se habló tuvimos un promedio de 2,2 en la solución nutritiva en los drenajes medíamos y estábamos más o menos en esa concentración lo que pasa es que toda la biografía que consultamos para que resulte ya en cultivos hidropónicos no es lo mismo que en suelo que en suelo tenemos el límite de 1 que marcaba Enrique acá nosotros con 2,2 no nos fue tan mal ya vamos a ver los resultados que obviamente también pueden ser cosas a mejorar ¿por qué? porque una de las cuestiones que nosotros tenemos acá en San Pedro es que ya arrancamos con el agua de 0,8 entonces cuando le ponemos los nutrientes se nos va a 2,1 también cuando hablamos de cosecha de agua de lluvia es que nosotros podríamos bajar mucho esta acecha de conductividad usando agua de lluvia o mezcla o de mejor calidad y este es el pH del agua de riego de la experimental bueno siguiendo pasamos ahora el armado del ensayo el ensayo se realizó en un macro túnel que tenemos acá en la experimental sí entonces el tema de la desinfección del sustrato uno pasó en su curso de un carro y algo de un tema que se ve que se ve que se ve que se ve que y él muchas veces nos rebajó digamos en su práctica era no desinfecar los sustratos y cada cultivo digamos cuando se ve también y son los nuevos entonces está buen acto de diversos herramientas que se puede utilizar el costo del sustrato es un costo alto digamos que el sistema después las plantas serían más alto de los costos directos de producción nos refiero nosotros lo tenemos lo probamos y si funciona está bien sí lo que pasa es que desinfectar el sustrato también lleva toda una logística por detrás si solarizas necesitar los espacios necesitar el plástico necesitar si usas vapor necesitas una calera nosotros lo hacemos porque nosotros la tenemos a la calerita entonces no hay problema con ese punto pero si vas viendo si te va funcionando o lo vas usando de esa forma si tener la capacidad de desinfectarlo que tampoco es una locura hacerlo es muy fácil nosotros lo hicimos con vapor en lo más rápido solarización necesita disponer de un tiempo para exponer al sol el sustrato y que levante las temperaturas y este año solarizamos ese sustrato ese sustrato lo solarizamos ¿cómo? a usarlo claro tratamos a ver nosotros tenemos como objetivo esto es fácil acá te dije con el BC manejamos todo ¿si? parte de manejar todo es ir y comprar los insumos pero tampoco es cuestión de decir voy y me meto de cabeza compro todos los sustratos ¿qué hago con el sustrato que descargo? el que descarto y el costo es alto entonces tratamos de de buscarle la pata para ver cómo lo podemos hacer lo más barato posible porque los sistemas son caros en implementar la primera vez arrancar invertir en el sistema es caro una vez que vos invertiste el sistema baja en un montón de costos que no que desaparecen de la lista de 10 que presentó él hace un rato te quedan 3 o 4 y son los más baratos la plantada la regada la fertilizada la cosecha y el deshojado el resto lo eliminaste ¿si? bueno yo voy a hablar de ahora le describo un poquito el ensayo les decía tenemos un módulo un acotúnel que está destinado a producción de 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 en el sustrato y otro en hidroponia pura este se hizo en el de en el sustrato en el cual bueno acá podemos ver la desinfección tenemos esta es la calderita ¿si? que genera la calderita lo conducimos por esta manguera esa manguera en este momento está desconectada estábamos tratando de hacer bandar a la caldera que hacía tiempo que no funcionaba estuvimos mirando un rato con ella hasta que los ramos de trabaje y este y esa manguera se se conecta en esta posición y esta es una placa que tiene un montón de pinches en ese cajón se llena con sustrato se clava eso y por los pinches conducimos a la zona más baja del del cajón el vapor ¿si? aproximadamente inyectamos unos 10 minutos de vapor ¿si? para levantar tenemos una sonda que es esta vez acá y medimos alrededor de 90 90 y pico grado la zona la zona media del cajón cuando alcanzamos esa temperatura sacamos la placa y volcamos de cajón y lo dejamos de enfriar mientras tanto preparamos una camada nueva lleva su proceso ¿si? es lo que decía anda muy bien no queda nada esa temperatura lo pasteurizamos totalmente ya estamos al dicho pasteurizar pero lo cocinamos todo lo que está ahí no dejamos nada vivo usamos sacos hasta esta semana o la semana pasada para mi los sacos comerciales en Argentina no existían por acá tenemos un representante de una empresa que los está comercializando en el país para mi es una buena noticia ¿si? pero los sacos los preparábamos nosotros con manga de riego con ese sustrato llenábamos las mangas previo al armado de los sustratos teníamos que preparar Osvaldo dijo que hemos trabajado con cero dixiviado o sea no hemos tirado absolutamente nada de la solución nutritiva que hemos preparado al exterior todas las hemos consumido ¿si? y las que quedó están en los tanques previo a la implantación de un nuevo cultivo vamos a controlar la usaremos y si no son unos muy poquitos litros los que tenemos disponibles como para ir y fertilizar algún otro cultivo porque es solución nutritiva ¿si? se prepara en este caso con ladrillos huecos se prepara se le da pendiente hacia un lugar en este caso hacia acá atrás ahí atrás hay un caño que lo que hace es recolectar la solución nutritiva y llevarlo a un tanque que está enterrado ¿si? un tanque está enterrado bueno colocamos una regla metálica ponemos paralela a las dos líneas de ladrillos los recubrimos con un plástico blanco-negro puede ser negro blanco-negro porque dentro de un manadero para tratar y controlar un poco la temperatura y donde estaba la regla lo hundimos y nos queda formada una canaleta ¿si? esa canaleta perdón y los ladrillos ustedes fíjense acá lo hemos tenido que mover porque esto es lo que está hoy se hizo en estos días esto es el año pasado lo que hemos planteado aumentar la densidad lo que hacemos los ladrillos tienen que estar en esta posición hacia el centro de la canaleta ¿para qué? para que el drenaje de los sacos caiga en la canaleta y no se nos vaya afuera y la podemos recuperar ponemos el plástico y sobre los bancales estos que hemos armado armamos el sistema de sacos ¿si? acá está armado acá ven los sacos están boca arriba con las perforaciones de drenaje que le hicimos tiene que tener muy buen drenaje porque si no tenemos asfixia radicular abajo el oxigeno a nivel radicular es muy 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 importante manejarlo no podemos tener encarcamientos dentro de la bolsa acá Juan Carlos está perforando los puntos de plantación ¿si? cada saco tiene en el orden cuando lo cortamos un metro treinta por ¿cuáles? cuarenta de ancho de manga usamos una manga de cuarenta la manga arriba de cuarenta y entran sesenta litros de sustrato en cada uno de estos sacos de los que hemos usado en el pasado ¿no? los abrochamos las puntas las cerramos con la abrochadora una abrocha en grueso anda bien y se abre y una vez que está perdón hay una fase previa previo a la apertura de las perforaciones el sustrato debe ser inundado ¿si? para que como tiene algo de turba los sustratos cuando se secan pasan a ser hidrófobos sobre todo las turbas eso quiere decir que nos repele el agua cuesta mucho mojarlo entonces mientras esté cerrado los inundamos y después lo perforamos y dejamos que drene y trabajamos acá estamos plantando con las horquillitas que venimos las mismas que se utilizan en el campo ¿cómo es que le llamas? ¿cómo? no, no, no pero vos usaste el nombre no importa si, si nosotros esto en el norte estamos así por eso enganchamos ahí engancha la raíz en esta horquillita está ahí se engancha la raíz y se se empuja la planta hasta la posición del plantado una vista del hotel recién plantado a cada planta le suministramos con un gotero espagueti una espadita le suministramos la solución nutritiva de que todas las plantas le llegan a solución nutritiva en los sacos en este caso hemos plantado a 25 entre plantas la distancia que el planta era 25 entre esta línea 18 y la separación entre entre bancario y bancario de cultivo 1,50m que es lo que hicimos ahora es achicarnos lo hemos tratado de cerrar porque teníamos demasiado espacio perdido en pasillos nos queda demasiado demasiado amplio el pasillo entonces ahora para este nuevo año estamos tratando hemos cerrado hemos achicado el marco de plantación esto da 46.000 plantas por hectárea la densidad que hemos plantado en el pasado a nivel productivo es bajo estamos hablando de 55 65.000 plantas bueno acá está Ángel Terrio viene un año que lo plantaron que lo han empezado a adoptar bueno prácticas que hicimos el deshojado la verdad que crece muy bien el cultivo reacciona muy bien al sistema de cultivo da mucha producción de hoja acá al toro le gusta pegar una buena discreteada a las plantas así que debemos manejar eso no tenemos un criterio bien establecido para hacerlo pero bueno y este año tuvimos un problema plantamos el 18 de abril planta frigo dio una pequeña floración si uno dos panelletes florales algunos cuadraron otros no y empezó a tirar estolones cantidad pero muchísimos estolones si con lo cual el ciclo recién se nos fue para empezar a florecer fuerte de nuevo a los primeros días de últimos días de julio primeros días de abril ahí donde comenzó a a florecer fuerte el cultivo este esto es el cultivo en diciembre si eh fíjense albión y salandrea las dos variedades no se distinguen cual es cual es el cultivo si cosas por mejorar tenemos pero bueno está resultados esta es la curva de producción acumulada por plantas estamos hablando de en el orden de 700 gramos para San André al 19 de diciembre y de 530 le dirá en la próxima está para al principio del cultivo el primero de junio ya teníamos algunas frutitas que están evaluadas pero en muy poca cantidad no era significativo para para lo que tenía pero todo el cultivo las dos variedades no se no se diferenciaron en el principio del cultivo hasta el 24 de octubre digamos 28 no hice un corte en el 24 pero el 28 de octubre hasta el 28 de octubre no hubo una diferenciación en productividad de 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 las dos variedades y a partir del 28 empezamos a ver que se entran a separar en producción si si se fijan esto es la la barrita esa es la distribución la distribución estándar estadísticamente de como se dispersó la producción para las distintas parcelas es mucho más homogénea en la producción a Lyon que San Andréa en San Andréa tuvimos más variabilidad el 24 de octubre estábamos con tres meses de producción en 200 gramos y el 19 de diciembre estábamos 533 gramos para albión y 711 gramos por planta para San Andréa una probabilidad de su sitio esta distribución de fruto comercial la saqué de un artículo del año de Kirwan 10 gramos y va con relación al gráfico siguiente por ahí vi que estaban alrededor de unos 24 la media en la clasificación o no ustedes no tengo idea de como valor medio de fruta cosechable este gráfico nos está mostrando toda la primera etapa la etapa que emitió de Estolones que tuvimos los problemas sobre todo de Estolones donde la planta se nos quedó y vegetó hubo fruta pero de gran tamaño y de mucha variabilidad hemos llegado sacando algunas frutas de arriba de 85 90 gramos pero a partir de octubre comienza a bajar el tamaño de la fruta y se estabiliza por decir hice una línea en corte en los 10 gramos en referencia a eso está un poquito por encima de los 10 entre los 10 los 15 gramos el valor medio del peso de fruta ¿si? ¿cómo se explica la diferencia de producción? se explica por el número de fruta lo que se mostraba que San Andrés se elevaba pero acá vemos que no hay diferencia significativa no hay diferencia significativa en lo distinto entre las dos variedades de tamaño de fruta entonces como explicamos que San Andrés tenga mayor que San Andrés que San Andrés y mencionando lo que se dijo hace un rato se da San Andrés un poco más productiva que el avión viendo los debidos que estadísticamente nos está mostrando de gramos ¿si? 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 te digo para mí que tire tantos estolones es nuevo yo en Frutilla y nosotros en Frutilla somos somos nuevos en el cultivo por ahí hay gente acá que que puede explicar fisiológicamente esto ¿por qué tira tanto estolones en la frigo al entrar en el hielo? principalmente porque planta frigo tiene esa inducida vegetativa por ahí este ensayo podría trabajar con los dos materiales con planta fresco y incluso con 10 colores pero la planta frigo deporsiva tiene estos olores en el final ciclo y si es cierto que si está muy con mucho nitrógeno la nutrición que es lo que se ve se ve en una planta muy negra muy oscura muy vegetativa puede ser que la nutrición sea con con mucho nitrógeno que ayude a la parte vegetativa aparte de eso lo que comentaba Osvaldo del tema de que manejamos una sola solución nutritiva no manejamos las relaciones no hablamos de eso las relaciones nutrimentales al entrar en etapa de producción eso no lo hicimos que nosotros podríamos haber manejado toda una etapa vegetativa darle poste a la planta y después cambiar incrementar potasio calcio es un poco el dato que vos estás mostrando del peso por fruto claro o sea vos estás teniendo frutos chicos comparados con lo que se en otros lugares y los frutos chicos es sinónimo del exceso de microfinas está bien ese José la experiencia que tengo yo en este 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 una prueba que dicen no vengo hoy a pedir simplemente no conozco nada pero me pasó a mí me pasó que destinó a un NFT en profundamente en el en este cuando planteé más a mí como se me puso a volver a ir a salir 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 es básico en el en este fue mi experiencia pero cuando puse la planta ya estaba en el modo de cómica en el NFT y la planta empezó a crecer automáticamente se ponía un programa yo la puse de nuevo para fijar la fecha del corte el 19 de diciembre nosotros gracias pero una cuestión del funcionamiento de INTA nosotros llega a diciembre y enero en un mes de baja de trabajo por cuestiones administrativas nuestras básicamente presupuesto entonces nosotros del grupo los ensayos los cortamos a mediados de diciembre pero el cultivo lo podremos manejó perfectamente y tenerlo hoy seguir teniéndolo hoy en el moradero pero bueno es un primer ensayo donde quisimos probar el cultivo nosotros aprender cómo funciona el cultivo en esto la verdad que hemos aprendido mucho hay cosas que tenemos que cambiar que las tenemos vistas y que bueno que seguir avanzando y bueno intencionalmente estamos en la zona con el cultivo que hay muchas más hay muchos productores que están interesantes es más todos ustedes son pensábamos que iba a ser una charla de 20 personas miren todos los que son bueno entonces como que el ensayo para esa fecha ya había cumplido su ciclo no productivo sino desde el punto de vista de la información nosotros pensábamos sacar en ese primer año pero realmente las plantas estaban muy bien y realmente a partir de ahí si tuvimos entre las dos cultivadas unos 700 gramos por planta en realidad hubiéramos visto en enero y febrero una producción digamos más interesante como para poder acercarnos a los valores que hoy se daban de al menos un kilo por planta ¿no? aún así con los con los pocos que conocíamos de cultivo en esos meses y no llegando a las plenas producciones tuvimos el 700 por lo cual nos dijo bueno hasta acá paramos y el año que viene si lo pensamos en forma distinta y lo encargamos diferente pero paralelo a ese ensayo hicimos otro que también era significativo a la información que quería buscar que era son las pruebas de absorción de nutrientes nosotros medimos micrógeno fósforo potasio calcio magnesio y los cuatro micro hierro manganeso cobre y zinc extrayendo toda la planta es decir la raíz hojas y frutos y de esa manera nos llevamos de estufa hacemos el peso seco y de ahí todos los análisis con lo cual en cuatro situaciones hasta octubre pudimos hacer esta curva de absorción de nutrientes en el cual San Andrés indudablemente tuvo mucho más follaje y una junta un poco más grande que y pudimos ver digamos como es el inicio de esa curva también nos pasó que en el diseño del diseño que hemos hecho para tomar esta curva de absorción nos fuimos quedando sin planta porque el ensayo era muy chico estos son ensayos esta no es es información que compartimos de la experiencia pero esto no está para todavía irse a ningún otro invernáculo que no sea experimental entonces una de las cosas que nos está faltando para mejorar es el tema de tener los valores en plena producción de la frutilla porque cuando empezó mucho fruto más o menos en octubre ahí cortamos la fruta pero bueno es información que nos está permitiendo avanzar y se puede hacer este tipo de cosas hasta ese momento vimos que esas plantas ya habían absorbido 49 kilos de nitrógeno yo los llevo a Estaria para hablar de un lenguaje común 19 kilos casi de fósforo y 56 de potasio y en San Andrés un poco más porque la planta es un poco más grande lo cual nos queda una relación de 1,038 1,18 que llamativamente con los valores de la biografía coincide muchísimo excepto un poco el fósforo que está más alto esto tiene que ver directamente con la solución administrativa ahí hay un paso donde tenemos que manejar las relaciones de los nutrientes como vos decías que nos ayuda a ver ese tema entonces indudablemente tenemos que manejar eso porque las que están en los libros uno las usa las formula y no son todo lo que no todo lo que brilla es vos así que pero pensamos y eso después lo pusimos en las conclusiones que esto es interesante hacerlo a campo porque también nos permitió todo el ajuste metodológico como para poder ya tener este tipo de valores pero a campo que eso sí ayudaría mucho la recomendación de fertilización el laboratorio está funcionando y podemos tener como les decía nitrógeno fósforo potasio calcio magnesio de toda la planta y cuatro micronutrientes como son hierro manganeso cobre y zinc entonces macana que es interesante para hacer las curvas digamos por ejemplo acá si pero no acá está en la cordana y no pero te los mando porque está incluso esto lo terminamos en diciembre después nos fuimos a vacaciones armamos la reunión o sea estos son datos de avance de resultados pero estos se van a publicar porque toda esa información está y está chequeada así que te la mandamos con todo una pregunta si ¿ustedes hicieron más controladero? si ¿controlaron la temperatura? no no digamos solamente con el manejo abrir y cerrar del invernáculo pero no es que inyectamos humedad o tomar medidas de temperatura y humedad para saber el proceso que en qué temperaturas ocuparon las plantas si mira en este caso en este caso no las registramos pero es un invernáculo que ya es un macro túnel que lo conocemos muchísimo y en estas producciones de invierno a primavera digamos está dentro de los rangos digamos óptimos para efectivo en ese en ese invernáculo tenemos bastantes problemas en el pleno verano porque son bajos no tienen tanto volumen no tienen ventilación cenital tenemos más problemas cuando hacemos producciones de tomate o de pimiento tenemos lleno de blosso porque digamos ahí hay hay problema con el manejo ese pero dentro de esto no en este ensayo en particular no tomamos las temperaturas acá un problema que sí tuvimos bastante es esto acá son fotos de los bosos más plantadas pero uso por el otro problema hablando de los bosos que comentaba él recién no sé si acasan apreciar acá esta boca están desgrosadas las puntas eso es por decir si se calza en este caso no es deficiencia porque no le falta calcio el calcio está presente comunicando el calcio y bastante alta de ventilación cruza lo que pasa por él tiene que más que ver con una cuestión ambiental como la que está bajando y otra cosa que esto es también producto de la salinidad estas hojas así se da por el tema del fenómeno de los hidratos de la mutación que se produce en la hoja donde la la creación positiva de la raíz moja se pone dando la salida paso a paso hasta que se transforma en tóxica para esa zona por eso se secan esto también lo hemos visto bastante sobre todo saliendo de noche fresca bueno y acá bueno problemas de plantado que hemos hablado con José cuando nos visitó colonas mal plantadas también los rendimientos en un intercambio que hicimos con él nos decía bueno que la diferencia en rendimientos que podíamos estar teniendo podría ser justamente por esto porque hay raíces que quedaron afuera pero bueno son temas que tenemos que tener en cuenta nosotros para ir mejorando y nos queda alguna de los aprendizajes que llamamos para el futuro porque es tal cual lo que Enrique dijo o sea los buenos técnicos se ven en los cultivos y frutillas es muy alcahuete así que esperamos este año a ver si podemos dar un pasito más pero una de las cosas que vimos es que vamos a dar otro tipo de sustrato tenemos toda la tecnología para fumar mejores sustratos en el cual tengamos mayor velocidad de aire mayor velocidad de aire para poder tener un mejor drenaje un mejor drenaje y decimos si está físico química porque este es un compost entonces tiene capacidad de intercambio cationico y los nutrientes que le ponemos parte quedan ahí parte quedan almacenado y eso en cultivos hidropónicos se arma menos un libro así que posiblemente vayamos a algún sustrato tipo turba y perlita que podamos manejar mejor la nutrición y que sea la de la solución es decir que si metemos la pata sea en la solución y no en el complejo que yo tengo ahí adentro de sustrato este es un punto clave que recién salió que se ve en la calidad de frutos en el tamaño que decíamos lo vamos a ver en el rendimiento también que es un mejor ajuste de la solución nutritiva y sobre todo tiene en cuenta más los periodos de crecimiento de la frutilla tan muy claro cuando está super productiva que en la etapa andrés que son más vegetativas y manejar muy bien la relación manejar mejor la relación de los nutrientes lo podemos hacer porque sabemos formular así que es un desafío pero realizarlo la otra es que vimos en este ensayo tenemos muy poca densidad y cuando uno quiere hacer los rendimientos por el metro que va a decir no pero mirá que no está sobrando espacio así que ya están las bancadas mucho más juntas para el próximo ensayo este tema de cómo plantamos nos afectó nos hicimos algunas reposiciones de plantas de las gorduras porque tuvimos poco porcentaje de muerte pero tuvimos y es una cosa a mejorar y después esta es una cuestión clave que es el tema del porcentaje al lavado porque bueno estamos con esos dos decísimas por metro o sea que hay una bondad significativa y el riesgo tenemos que pensarlo más bien en función justamente de la demanda del cultivo nosotros en este ensayo echamos agua juntamos los drenajes y reciclamos pero en realidad nos hicimos un trabajo como el que podemos hacer dándole digamos la demanda del cultivo y un porcentaje de lavado de las demandas del riego y ese es un avance que estamos obligados a hacer también y la otra es la curva de absorción que decimos bueno en este sistema podemos hacerla tenemos la metodología avanzamos a conjunto pero también podemos digamos para lo que es frutilla a campo que es lo más importante lo significativo tranquilamente digamos trabajando en conjunto con algún otro grupo que pueda sacar las muestras de las plantas nosotros el laboratorio tiene las capacidades para hacer los mapos y micro nutrientes así que lo que necesitamos es la otra alianza estratégica que de campo se coseche en plantas completas incluso con raíz para y que tiene que ser un trabajo a campo para que estemos más cerca según nuestro criterio de lo que el productor va a necesitar y los profesionales para la fertilización y después lo que también hablamos es desigualizar la época de cosecha con el mercado de los cultivos porque bueno recién estamos aprendiendo y viendo este tema de las plantas y nosotros en un invernáculo y en la atracción de la planta podemos plantar cuando querramos que no es una cuestión nuestra tal fecha se planta así que podemos hacer ensayos con frío con fresca con distintas cultivales porque es una cuestión de simplemente preparar los sacos tener esa logística y plantar como nosotros querramos para tener la información ¿no? para tener la información además eso nos permite ponerle el número para todo esto porque recién hablábamos Ricardo mostraba el tema de costos de producción y solo en desinfección el suelo está previo a 120 de ustedes o algo así y estos sistemas uno los piensa si son caros pero cuando vos ves la plata que gastas en plantines desinfeccar el suelo prepara el mulch poner el mulchip y esos costos hay que verlos descomparables con esto y esto realmente una vez que guardas el sistema son son muy pocas las cosas los inputs que le tienen que meter al sistema para que te producen sal con fertilizante y planta y fertilizante es el último porque también hay otro mito que lo pone a llevar mucho fertilizante y muy costoso no las plantas ustedes saben absorben los nutrientes en concentraciones molares así que no es que uno le mete no realmente digamos todos los que son las soluciones nutritivas para que estén ahí cerca de dos se usa muy poca cantidad de fertilizante y el tema de eficiencia son altas porque todo lo vuelve a usar la planta en ese biciclante bueno simplemente para agradecerles y bueno y que hay por si no ustedes todo el tiempo las dudas que llegan ahora después es que esto surgió también porque este ángel estuvo interesado puso los plantines bueno armamos un poco entre todos voluntades y bueno hay un equipo de trabajo o de las chicas del laboratorio o de la gente de campo que bueno hubo ahí ayuda de todos lados para que todo el equipo pueda hacer las cosechas y etcétera los proyectos de INTA y bueno ahí estamos a esta persona así muy agradecido que todas las cosas que lo volvemos locos que tenemos que hacer esta personista lleva adelante el objetivo así que estamos dale una pregunta jefe siempre ustedes han mostrado por invernadero la frutilla ¿cuál es el más resultado para nosotros tan bonito o invernadero? porque según yo que entiendo que la frutilla necesita más ventilación y así para guajar la fruta eso quería saber que es el objetivo mira ahí Enrique seguro que te va a poder decir porque él es el especialista de frutillas nosotros apenas nos animamos a hacer un ensayito lo que nosotros vimos para este periodo de tiempo que probamos el que tiene invernadero anda muy bien pero bueno indudablemente la condición de frutilla es a campo y no en invernadero digamos en el país así que por ahí capaz que vos Enrique ayudame a ver a ver ¿y el macro túne cuánto tiene más o menos altura? una parada es una parada de 3 metros y 50 cuando da 2 metros dependiendo de la altura que da menos parada es una pregunta que se va a ir respondiendo entiendo en función de la gente que tiene más experiencia a hacer un túnel así con plástico largo y si vos no le hable a los costaditos se va a la hoja nomás el vicio yo pienso que el microtúnel no claro pasa que el microtúnel cabina hay que abrir un poquito para que entre el aire para que coache la fruta si no en los que coagas se va a la hoja nomás yo pienso en invernadero hay otro que me dijeron en invernadero en Orlando me dijeron otro ingeniero que se sigue en casa porque está en la casa que se ha visto por eso no todavía no porque lo vamos a sacar este año con lo que hagamos este año porque como te decía lo que nos sirvió es para ver que esto lo podíamos hacer de que los rendimientos al final no tuvimos tan mal digamos con respecto a lo que pensábamos pero necesitamos hacer los costos y para eso ya tenemos que tener un cultivo que cumpla todo su ciclo porque este lo cortamos el 20 de diciembre entonces tendríamos que tener todas las producciones incluso nosotros tenemos gerberas de hace del 2003 del 2007 años de gerbera en el mismo sustrato en el mismo o sea que podríamos también ver la posibilidad de hacer cultivos bianuales porque digamos si maneja bien las condiciones no tienen no tienen por qué ni siquiera haber enfermedades ahí en esa pero que yo decía recién nos permite manejar todo vemos que la conductividad se nos entra a levantar no tenemos capacidad de intercambio que no esté reteniendo nada entonces buen lavado de sustrato cortamos la fertilización lavamos con agua nada más y por lo menos nos acercamos en nuestras condiciones en este caso poder hacer lo que quiera no es nuestro objetivo nuestro objetivo es conocer el cultivo cómo se comporta acá y bueno ya con la respuesta de cuánto cuesta ¿cuánto cuesta? te digo te va a contar una vez que tener el sistema armado son los gastos los gastos operativos ¿sí? sustrato fertilizante reponer cinta riego planta y eventualmente algún agroquímico como en este caso alguna sola aplicación de la UTIME separada dos veces porque tuvimos un foco muy localizado de acá lo controlamos no nos hizo falta usar absolutamente nada más no usamos fungicidas ¿sí? lo pesado de todo esto es la inversión inicial si uno quiere comenzar a trabajar en esto de entrada tiene que pensar o en macrotúneles que se pueden adaptar o el equipo de bombeo los equipos de control de pH y conductividad ¿qué más? si el cabezal de la estructura física para poder empezar a trabajar con él existen nosotros estamos con este sistema porque fue más fácil y aquí podemos acceder en este momento hay uno hay un sistema que está usando en España que este año nosotros usamos en Melón en Melón se llama MGS el micro insiste lo vimos en un libro lo buscamos lo googleamos lo copiamos la patente está vencida en el 2011 por eso lo copiamos y son capas de bolsa se llaman una canaleta se cuelgan y se fundirá y ese sistema funcionando con frutilla en España que están arriba de 200.000 plantas por hectárea y los pinos y los pinos que de San Juan porque son los internaderos se levantan o sea se manejan todo levantan el cultivo lo levantan a dos metros y bajan las líneas que van a cosechar y el cultivo una sola cama arriba no necesitas pasillos nada podemos hacerlo podemos hacerlo pero un pasito a la vez en un pasito a la vez esta vez era hacer un ensayo probatorio que nos permita estas confianzas una vez que tengamos ya este año un buen ensayo completo ahí sí podemos meterle todos los números y poder más o menos seriamente hay un costo ¿no? 5 no está muy bueno en el ensayo coincidió con la vez ustedes como discusión que un tema muy importantísimo es la proporción de los clientes en cada hectárea efectiva ¿no? eso se pasa porque no tiene tanta hoja como pudieron las arquitecturas en las clases que están viendo en la tercera seca sacando dos veces dos o tres veces cuando revés porque los peruanes que como bien los servicios el tema la dimensión de las películas y la dimensión de las películas pero la toda loca es sacar el sistema a mantenerse que practicar bien pero para ir manejando como dicen ustedes la proporción sobre todo de levantar más el foco y en ese punto creo que poder en el momento de transferir esa tecnología al productor si bien es una casanza con una empresa pero no sería malo alguna parte de esa y usar el formular o sea preparado el tipo de acafos los de compos si si por ahí suena casarse con una empresa pero al momento de transferir lo si la parte de esto lo más complicado que hay es el tema de la formulación o sea la receta está esa receta que mostró cuando está el problema de eso es formularlo y que no precipite si 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 nosotros yo solamente la receta es gracias por la sugerencia porque eso lo estamos viendo y realmente hoy está en el mercado hace unos años teníamos la solución nutritiva hoy es un le digo hacia los productores es un polvo que viene que lo diluís con agua y ya tenés todos los nutrientes ahí y olvidaste entonces en cambio esto otro significa mezclar distintos fertilizantes ponerle acido es otra historia manejar acido también es otra historia entonces el tema es que hoy comercialmente ya existen estos formulados para la solución nutritiva incluso para distintos periodos vamos a tener que darle tiempo al resto de los disertantes porque si no nos vamos a ayudar si por favor te doy por decir que son muy importantes en este sitio una poder corregir rápidamente el tema de el producto de todo no como te decía recién en tiempo cuatro días si uno encuentra la deficiencia en la planta en tres días o cuatro cuando uno se le produjo en hoy en tres días o cuatro porque la planta se quedan muy eso es fundamental hay algo que digo siempre en la agricultura siempre lo digo la planta te habla por ese ritmo pero acá la planta te habla te dice necesito necesito hierro tengo el ph bajo alto yo no soy ingeniero nada que le dije en el dios ronio y tuve que aprender a leer un poquito la planta porque uno puede modificar rápidamente cómo está la planta en el siguiente tema y otra cosa el problema de la raíz es que usted decía cuando el problema de la raíz no funciona porque trae un producto la planta tira automáticamente mucha raíz bueno vamos cerrando si una pregunta más el 90% se usa caca de la roja caravillada si por la distancia que también tenemos en el centro del país para buscar caca caravillada cada día si que probabilidades hay que usar caca de clasol caca de maní marlo molido caravillada mi experiencia son mi experiencia son en caca de girasol solamente yo la carbonicé hice el mismo proceso que la de arroz y tiene valores muy similares en el comportamiento con el cultivo es muy bueno otra cosa que hay que saber entender es que la cáscara de arroz carbonizada tiene casi las mismas propiedades que la perlita por supuesto tenemos distintos tamaños de perlita pero de lo que es la perlita mediana digamos entre 2 y 4 milímetros la cantidad de polos con aire la retención de agua la policía total es muy parecida solo que en un caso digamos estamos usando un producto de minería muy comercial y en otro caso estamos usando un recibo que estamos organizando pero la cáscara de girasol yo de hecho experiencia y anda muy bien y se comporta muy parecida a la de arroz de cáscara de maní sé que hay datos pero no ha sido experiencia que he tenido y la de marlo lo que yo sé que se ha hecho acá es un compostaje de ese material y entonces ya íbamos a otra cosa pero después yo te puedo acercar esa información vamos a estar acá después como para vernos así que vamos a a continuar un aplauso entonces y le vamos a dar lugar a Pablo que más soy mi compañero de la quinta de la cadena que va a dar su experiencia a la venta de la quinta 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 bueno buen día a todos como dice ahí soy de INTA de la oficina de desarrollo local de Florencio Varela formo parte de un equipo tengo acá una compañera Silvia Capa formamos un equipo también con un compañero de IBE el IBE es el Instituto de Desarrollo Social de Desarrollo Local de Florencio Varela pertenece a la Municipalidad de Varela y tenemos una buena interacción entre el Instituto el IBE que se llamaba Simbarela y nosotros podemos trabajar varios temas le pediría a Laura que se levante y salude con Laura con el Instituto con el Instituto de Justicia y con los demás problemas que hay en la zona bueno yo tenía que hacer una caracterización de la producción de Florencio Varela originalmente con Marisol habíamos hablado y habíamos aceptado enseguida esta propuesta de poder venir a esta reunión para ver el tema de Lofonia necesitamos saber más nosotros es uno de los problemas que tenemos lo que a Laura dijo por ejemplo ese tema de que hace falta un buen técnico y un buen trabajo porque si no en la frutilla lo delatan enseguida cuando se hace un mal trabajo una de las deficiencias que tenemos en el territorio de Varela es la falta de expertiz en el cultivo entonces tenemos que salir a ayudar a una demanda la cual a veces no estamos a la altura de las circunstancias para poder dar la respuesta a los puntos entonces tratamos de capacitarlo nosotros mismos yo originalmente cuando arranqué con la profesión trabajaba con algunos quinteros que tenían cultivo de frutillas se hacía en Invernáculo en La Plata y el cultivo desapareció prácticamente en unos años quedaba muy poquito no sé ¿alguien habló? y fue justamente porque había poco conocimiento en la zona de cómo hacer el cultivo entonces hay cultivos que pueden desaparecer por un mal trabajo acá en Florencio Varela es un cultivo que tiene tradición de años lástima bueno está Roberto Fernández del otro día estamos hablando conocía productores japoneses y italianos incluyen Subarela que hoy no está más en la producción ¿no? queda fíjense a fines de los años ochenta los llevaban a los productores de la colectividad japonesa la colectividad italiana y hoy día hubo una transformación hubo una transformación en toda la disciplina hostícola de Buenos Aires aún en Argentina de cambios de composición de los productores me refiero a los orígenes hoy prácticamente toda la producción de frutilla en Florencio Varela está en manos de la comunidad boliviana que han como retomado el cultivo otra vez mientras que los productores antiguos que lo hacían ya dejaron de hacerlo es por distintas causas fundamentalmente porque acá hay varios compañeros que son de la comunidad boliviana porque trabajan fundamentalmente con una mano de obra familiar superficies mucho más chicas entonces la demanda de trabajo que lleva la frutilla es una mano de obra familiar las otras transformaciones del territorio que es el tema de la tenencia de la tierra que ha hecho que parcelas y productores que tenían parcelas grandes de las cuales eran propietarios hoy estén alquiladas entonces el productor que alquila necesita producir mucho volumen mantenerse digamos con una productividad muy alta en poca superficie para poder bancar el costo que lleva un alquiler esa quinta ¿no? en tal caso hay una rotación de cultivos muy grande la frutilla no es el cultivo principal de ningún productor salvo uno o dos casos de la zona amarela que que tienen una buena superficie de frutilla si no a ver que pasamos quería que nos fijáramos en este dato por ejemplo tenemos aproximadamente 80 hectáreas hoy en marela implantadas y la producción está en manos de 110 hectáreas y quiere decir que estamos entonces con superficies promedios menores a un hectáreas alrededor de 05-06 hectáreas cada productor implanta hay algunos productores que sí que tienen 4 hectáreas 5 hectáreas ¿no? son los menos y la frutilla entra dentro de un planteo de rotación con otros cultivos han de ser estratégicas la frutilla en cuanto que nos empezaba a dar plata antes que el tomate hoy prácticamente se solapan los cultivos y la frutilla es prácticamente un cultivo para ingresar a una quinta y a medida que el productor se va capitalizando construye Invernacruz una vez que construye Invernacruz pasa a otro tipo de cultivos tomate pimiento orejena que dan mucho más volumen en kilos y en ingreso de dinero que hace falta y por eso se va dejando la salud sin embargo el cultivo en Varela va creciendo en superficie o sea que hay más productores que se van sumando a producir frutilla en Varela hace dos años atrás estaba en la ura donde dirán mejor el número alrededor de 40 hectáreas o sea que la cantidad de plantas que se han vendido esta campaña pasada en Varela hace inferir que hay aproximadamente 80 hectáreas plantadas ya que nadie pudiera contarlas se tiene la modalidad de producir a ver si está en la siguiente lo que es importante que pasa que nosotros vemos es que muchos de los productores bien tienen capaz que pueden llegar a la presión de los chicos el hijo del cultillero después se puede llamar a su casa y se independiza lo tenemos como un nuevo productor y generalmente con una nueva vida después el que va creciendo va viendo que ya los chicos no quieren trabajar hay que decir que el cultivo y que el cultivo es muy importante entonces serían los muchachos que van a ser los números que lo levanten no, no, no el poder no te permite que lo levanten porque es algo que opato mencionó una de las cosas la monometría o sea es no alcae el cultivo lo levanta yo mencioné uno que se lleva al techo y se baja la canaleza y se va con los echados otro amigo parece que que está con el tonelante todo no puede ser seis hectáreas que son como decir 12 o 76 y la última con un matafuero y después va creciendo después de los años el año pasado creció 40 esto no porque se desarrolló rapidamente sino que algunos de otros vemos que lo hacen en invertir en una matatura y empezar a estar con tomate o no con tomate a lo mejor hacen una lechudita pero si la lechuga pasa como el año pasado y tenía más valor que el cajón de chudilla te dejan ahí en cierre ya la que el fruto no toca más es un cambio creo que a ustedes va a ser algo mismo al lado de de Laura que está hablando recién está Silvia Oro que también trabaja en el IDEL ella es licenciada de administración está bien lo que te digo conoce muy bien el tema números también trabaja en el IDEL y es además productora y es frutillera por eso está bien acá una de las cosas que ella nos contaba hoy cuando venía es que el tema que quieren iniciar justamente un ensayo de proponía pero no sé en qué material es el que habéis conseguido de lana de coco o fibra de coco justamente por el tema de ergonomía del cultivo porque como decía Laura es un cultivo que hay que estar agachado mucho tiempo pero queda la cintura son muchas muchas horas y a veces eso desalienta un poco el cultivo ni hablar si justo hubo malos precios bueno los productores están casi todos recuperizados pero que están trabajando con frutillas eso es mucho trabajo justamente de los compañeros acá del IDEL que se han ocupado en ayudar a todos los compañeros interos a ponerse bueno en cuanto a la forma de cultivo vamos un poco a la parte técnica los suelos de premarela son suelos bastante pesados son muy arcillosos tanto arcillosos requieren mucho laborero para conseguir una buena cama un buen lomo el agua de riego tiene pH elevado tiene carbonato de sodio de magnesio lo cual nos va subiendo el pH en el suelo nos lo va sodificando bueno el agua normalmente comienza en el mes de noviembre con pasar a la retro partedera se incorpora una cama normalmente de pollo que es lo que se consigue en el lugar abundante y barato con la idea de aflojar el suelo tiene varios problemas ya la cama de pollo acá Marisol nos contará después no sé si vas a hablar de eso pero bueno es una de las enemigas de la cama de pollo por la incorporación de sales al suelo como lo va estropeando en realidad algo que nosotros lo damos como que es algo muy bueno acá la compañera está en cuenta después habrá que ensayarlo bien y fundamentar destruyendo el suelo hay productores que pueden confirmar lo que dice nuestra compañera bueno la idea justamente es incorporar ese volumen la cáscara de arroz la cáscara de fila que tiene la cama para alostalización que para la frotilla sería un poco contraproducente lo que nos beneficiaría sería aflojar el suelo y más eso no se realizan las pasadas de arrastra del disco rotovato o sea se ve que hay demasiada maquinaria demasiadas pasadas máquinas el suelo para dejarlo acondicionado para el armado del ron después se pasa la romadora se le coloca las cintas se le coloca el mulching como ya hemos visto en las presentaciones se tapas un microtúnel pero eso se hace en una etapa más avanzada del cultivo después lo vamos a ver estos son lomos preparados ya que estaban para ponerle el mulching fíjense que allá venía poniendo el mulching y viene una tormenta y lo ganchó al suelo de arriba fíjense como se requebraja al poquito tiempo cuando empieza a hacer calor eso le da la idea de los suelos pesados que tenemos esto ya no sirve para tratar todos los productores ahí devuelven a pasar la rastra que tienen que volver a rostrante después volver a armar el gnomo y taparlo enseguida para que no le vuelva agarrón a lluvia se hace una selguita una selguita todo eso a favor de la biopología bueno esta es la modalidad del fantasma fíjense que allá están las guías normalmente esto como lo nombramos la superficie plantada en varela se infiere a partir de la cantidad de plantas compradas pero en varela compran y plantan una sola línea en el lomo esperan que esto lo unifique y se llena el otro espacio en la otra línea del lomo o sea para abaratar a la mitad el costo de plantas así que en una planta frío y una planta fresca en el otro lomo se la cubre posteriormente con el microtúnel pasado el invierno o sea se deja la planta así como está que pase el otoño tome cuerpo la planta y la agarre en invierno para que tome frío después se pone recién a la salida del invierno el microtúnel para ayudar a la planta hay silla para el arranque de primavera que fructifique rápido bueno eso ya justo lo que acabo de decir es la forma que se coloca bueno me imagino que en cada zona tiene una su su forma bueno en cuanto a la cosecha y comercialización en la zona se hace a pulata de camión o extranjera puerta de la quinta vienen los compradores normalmente a los productores y llevan y pagan de acuerdo a los que le dicen al productor que se está vendiendo en el mercado o no y la otra forma de comercialización que hay en la zona es la venta directa o sea la cadena corta que puede ser en feria en bolsones en eso ya se está trabajando bastante en el territorio con lo cual ya se acercan se acercan las partes el comprador y el productor con lo cual hace que el producto se le abarate al comprador y al productor que tenga un mayor margen de lucro pero ya cuando hay altos volúmenes de producción hay que recurrir sí o sí a la venta al mercado ¿no? a la culata también estas son los rendimientos que se obtienen en Marela aproximados entre 600 gramos y un kilo por planta estas son las variedades más trabajadas ahora una de las principales es por todo la albium merced que es el primer año que se está trabajando en la zona no sé si estoy diciendo bien pero es una novedad a lo más como ya bueno ya se contó enrique la ventaja que tiene pero hablando de la comercialización se están favoreciendo en el precio a otras variedades como son albio San Andrés Silvia Oro nos decía hoy que tienen una diferencia de 40 pesos la bandeja a tranquera con más la bandeja a 10-20 pesos la bandeja yo escuché calidad de frutos eso es algo importante a favor de esta variedad con lo cual se están imponiendo en el mercado si lo están pagando más ya es importante yo no sé el número de final cuánto da de ventaja hacer aroma contra albium que son en algún momento que salgan ahora una pregunta ustedes ¿cómo la desayunas? ¿ponen el papelito nada más? y no para que la cuna se dice aroma no tiene sabor no tiene fresura pero lo es no 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 sabor y no 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 nada de nosotros tenemos un productor en manera que vende al mercado central a un lector institucional el equipo sabe lo que está del mismo diciendo y se para mucho la diferencia eso lo que necesitará también en la cuna baja la cuna la cuna la cuna la cuna y después se nos acompañó bastante la diferencia de eso hay entre los sacados satélites también el vendedor sabe no sé cómo no maté sabe lo que tiene y sabe lo que tiene y lo que le va a venir más a él también porque después a lo mejor hay una cosa con sin duda el agulero el que no 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 yo tengo que ser corto esto es como si ve allá arriba probado a advertes El consejo está presente, que lo di en la presentación anterior, pero la saqué yo justamente de él. Lorenzo Varela entra y cosecha septiembre y normalmente corta diciembre, se puede extender en enero. Pero el pico lo da acá en el mes de noviembre y diciembre, cuando los precios por ahí no son tan favorables, pero ya están retirándose de las otras zonas de producción del norte, entrando Mar del Plata, y se consigue un precio que es favorable. Entonces es ventajoso todavía producir la frutilla en la comunidad convencional. Eso era nada más para saber más o menos en qué momento se entra. Bueno, ¿qué se está haciendo en la zona? Estamos trabajando justamente capacitándonos y capacitando a los productores. Entonces, hemos tenido reuniones, capacitación, cursos. Él lo hemos traído ahí, es el Rubén Rique, en el medio. Lo hemos traído ahí para que nos dé las capacitaciones a los productores de la Convarela. Hemos tratado de ir nosotros, pero nos hicieron las jornadas de frutilla allá en Colombia. Lo hemos traído justamente con las dos compañeras del Iber, la compañera ya había devuerto el sordo y también nos ha dado una mano, mandando los materiales. O sea, estamos nutriéndonos de nuevo en el cultivo de frutilla. Necesitamos justamente eso, expertise en el territorio, ya que hay que entender que el cultivo se hace difícil, que alguno se especialice de nosotros en el cultivo de frutilla. O sea, que hay que recurrir a las ayudas, a la interacción entre instituciones, todo lo que se puede hacer. Y bueno, ya iremos haciendo los ensayos también en el lugar. Vamos acá con la compañera Marisol, que vamos a hacer los ensayos. Bueno, esto es nuestra otra foto de una de las reuniones de capacitación. Y ahí termina mi presentación, que era para dar un pantallazo de la red. Bueno, muchísimas gracias Pablo. Y ahora, bueno, tenemos la charla de Silvia Capa, que nos va a hablar de funciones ecológicas. Bueno, también hay una duda que hayan venido a compartir. Gracias. Sí, 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 y no se puede hacer. Muchísimas gracias. Mirá, acá vamos haciendo frente a... Ahora que este es medio hidrofónico. Pero vamos a perder. ¿Dónde está? Oturo. Ah, la aceleración de Silvia... Sí, está ahí. Proguarda, proguarda 2017. Ahí estamos. Acordate, Silvia, que si te parás ahí en la cruz, salía a toda Latinoamérica. Sí, por favor, no se queda acá, perdés la mamá. Sí, sí, sí. Para que parás ahí en esa cruz, acá está. Bueno, ¿querés que te ponga presentación a tiada? Sí, por favor. Igual es corto. Es una opción a una experiencia que, bueno, pretendía obtener algunos datos de lo que es el cultivo, un cultivo de esta variedad que probamos, que es la albio, en un cultivo sin agroquímicos o así agrocológico. Fueron probistas por el liberador Antonio y, bueno, a cargo del títer Aboite, que hizo la gestión. A ver, ¿qué está? Ahí sí. ¿No es pasante? ¿Qué está de la fin? Bueno, eso es un poco lo que dijo Enrique en su comienzo. Lo que dijo Enrique es un poco la decisión. Bueno, que no viene el caso. Vamos a hacerlo rápido, así nos vamos a almorzar y vamos a los datos concretos. Un poco, bueno, la línea base donde se hizo la... Ah, sí, pasé de... Es un teleto, ¿no? Sí. Hola, doctora. ¿Me da la razón? Gracias. Bueno, ahora es un asunto de algún lado que muestra un poco la región. Es una zona en donde los suelos hace 15, 20 años atrás estaban todos decapitados y se fueron reconstruyendo y, bueno, por lo tanto son bastante astillosos y pesados, ¿no? Se fueron recuperando un poco tras la incorporación de agonos verdes y de costa, de pocos, de camas de pocos. Todo eso fue el inicio de estos suelos. Este suelo... ¿Nad? ¿Cómo? No duden. Ya te lo dejo. ¿Quién es lo que no va a decir? No, 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 no. Bueno, vos tenés que pensar que el suelo decapitado es algo económico para empezar a reconstruirlo. En este lugar son 8 hectáreas de suelo decapitado que lentamente se fue respirando y se pudieron hacer siembras totales y ahora es una parcela de 6 hectáreas de hortalizas agroecológicas. Este pedacito que abarca un cuarto de hectárea, en donde se hizo el ensayo, estaba en total descanso, lo único que había sido cultivado ahí fue lo que era un abono verde y se empezó con la frutilla como cultivo para empezar a probar qué capacidad tenía el suelo de producción. Bueno, ahora la verdad es que las fotos no se ven muy bien, pero se ven algunos árboles. El otro, el otro botón. Bueno, la realidad es que nos avisaron que iban a estar llevando los plantines y empezaron a preparar el suelo. Entonces, mediados de febrero se empezó a trabajar con discos, sin cel, por curador, en poca profundidad, después más discos, empezando a limpiar porque, bueno, no había sido más que la producción de diágonos verdes, entonces había mucha materia orgánica seca, o sea, pasto, pastizal, pajonal. Había cenizos brasileños que, bueno, estaba como muy tupido, muy denso y, bueno, se fue haciendo lentamente la limpieza o la incorporación de lo que servía. Finalmente, fue mucha rastra, de disco, de dientes, sin ser vibrador, finalmente se llegó a, bueno, a limpiar esas malezas, este, a mucho a mano también, lo que quedaba que le salía con la rastra de dientes, al no usar, este, al no usar, este, hemicidas, este, bueno, es todo un doble labura, ¿no? El trabajo, perdón. Después, este, bueno, tareas de introducción, hicieron los lomos, los camellones de 150, más o menos, 50 centímetros de ancho, por 60 largos, se puso una cinta de riego, que después pensamos, ¿cómo nos hicimos dos? No sé por qué en ese momento, fue el que hicimos una, nos pareció, ¿por qué? Porque es un uso habitual, digamos. Pero, hemos visto, pues, que en estos suelos, así, que son, así, bastante, eh, sencillosos, en usarlos, por el tema de que no hay tanta materia orgánica, y... No, pero si ponen, eh, mucha agua, este, encharque, que no es corriente, eso, pues, dice algo, porque el suelo pesado, es, bajo caudal, y a la frecuencia que no hay, todo va a hablar. Si no, eh, tenés todo el agua en este sur. Todo. No hay nada. Lo que notamos en un momento, ya, este, pasado un tiempo, es que había, como, deficiencia de agua, tal vez por compactación de suelo, ¿no? Eh, se plantaron, más o menos, en un marzo, y, eh, como en septiembre, octubre, cuando empezó la fe... Se plantaron la frecuencia riego, ¿eh? Eh, sí, puede ser, pero puede ser algo que se taparon las mangueras, o... Sí, es manguera riego. Ah, bueno... Eh, a ver... ¿Qué fue? Me lo comieron. Me lo comieron. Me lo comieron. Sí, quiero tomar una... Bueno, se tomó la muestra de suelo, que todavía está en proceso de análisis, este... Eh... Bueno, la cinta, acá hay el centímetro, el centro de Calmouth. Eh... Centímetros, eh... Entre plantas, y 25 entre líneas. Eh... Pero también, como contaba Pablo, este, nos, eh... Eh... Nos sumamos a... A hacer una... Sola línea, y, eh... Eh... La... La paralela la... 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 Completamos con los espolones que fueron... Nos consiguiendo. Eh... El zig zag... Es el 4 de marzo. Eh... La verdad que... Fue bastante rápido el desarrollo. Eh... Hojas brillantes. Se venía muy bien. Río que ahora es... Eh... Una de una y media. Eh... Mucha generación de espolones, vimos. Y... La primera cosecha, el 20 de marzo, de esa parcela. Eh... Son 230 metros cuadrados. Son 230 metros cuadrados. Eh... De 3 kilos. El 20 de marzo. El 20 de abril. 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 Un mes y medio después. Eh... Bueno, eh... Mucha lluvia. Mucha... Eh... Humedad. Y muchos vientos en toda la etapa vegetativa. Bueno, todos los... Las adversidades que sufrimos por insectos. Que no fueron muchas. Las tratamos con productos. Este... Como la tierra de apomea. Esfera de caballo. Pulines. Este... Estos eran microorganismos eficientes. También. Este... Tanto... Más que nada. Fumigando. Eh... Con ellos. Después mucha limpieza de hoja. Todo lo... O sea. Había mucha mano de obra dando vueltas. ¿No? Permanentemente. Y liebres. También. Había muchas libres dando vueltas en el campo. Jaja. Y pocos cazadores. Así que bueno. Hubo una pérdida. Pero bueno. Ah... Con patillón se... Se fue solucionando. ¿Por qué hiciste? ¿Por qué hiciste? No. No. El patillón. Coliaba cosas. Cosas que se movieran. Móviles. ... Se fueron patilladas. Perdón. 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 El mismo patillado. ¿La universidad? Eh... Ponían bolsas o guirnaldas. Cosas que se movieran. Entonces bueno. Cuando había abierto, nos acercaban. Ah. Notaron que era menor el acercamiento de las liebres. Que veas. Sí, sí. A la noche y bien. Se detenían para otra cosa. O sea. Se notó en un momento una deficiencia, clorosis en las hojas, removimos un poco el suelo con una especie de plantador, por eso les digo que hubo mucha mano de obra, pero tampoco era tan grande la superficie de cultivo, no? No sé cómo se manejaría, pero no usábamos fertilizantes, como en el... Tenía materia orgánica igual, el análisis de mi suelo, en el análisis se encontró materia orgánica más o menos a niveles más estables. La clorosis igual era en plantas aisladas y se empezó a remover un poco las plantas y las zonas donde veíamos que también al levantar un poquito, encontrábamos como muy seca la tierra, por eso les digo que tal vez se haya secado, estuvieran tapadas las nogueras o algo, porque la continuidad del agua era permanente, no había problemas de agua. El ensayo se midió hasta mediados de enero, no? No tuvimos un gran periodo, un periodo anual para poder hacer el equivalente a lo que hubiéramos sostenido. Pero bueno, en 43 días de cosecha, aproximadamente cada 3 días se cosechaba, sostuvieron 534 kilos en bruto y con el destarte, que se usó para dulces porque tienen un emprendimiento que comercializa la verdura y bueno, todas frutas, todas dulces de frutas de frutilla, que fueron los 100 kilos, 425 kilos de tono. Perdón, entonces ese rendimiento está un poquito por debajo del piso que dijo Pablo, para no llevarla, no? Porque vos estés diciendo... 3600 kilos. Bueno, más plantas. ¡Ah! ¡Pero si querías tomar allá! ¿Cuántas plantas? ¿Cuántas plantas? ¿Cuántas plantas? ¿Cuántas plantas? 1.400. 1.400. 1.400. Y primero pudiéramos. ¿Cuántas era para las plantas depends? 534 übrigens por minutes. Yo saqué unas un talculo. 534 übrigens por minutes. Y fueron 400 gramos aproximadamente por planta. Ah, mega fixing. En este rango de meses no? Empezó fuerte en octubre. En esta ambulación a historia le da 18. Ej eros. Haciendo más importante por zone agrocológico. No, no, eso es lo que dicen, los dos primeros meses fueron fuertes de cosechas, de más de 150 kilos, y después, bueno, me parece que hoy cuando hablaban de 2 kilos, al principio me volía mal, pero después entendí que eran 2 kilos por año, yo creo que en enero representa más o menos 70 kilos, bueno, la extrapolación a una hectárea no sé si es válida, pero fue 18.500 kilos. Concluimos en que fue una experiencia de cultivo muy interesante porque a pesar de tanta humedad y tantas condiciones adversas, sin sol durante gran parte de tiempo, no hubo prácticamente problemas de hombos, que era, digamos, a lo que teníamos miedo, y bueno, una certificación temprana, también porque no se tomaron en cuenta, pero unos días de septiembre, al final de septiembre, que ya estaba produciendo una cantidad muy interesante, así que habría que sumar un poco más. Sí, mira, que también hay una alicia que sacó en, sacó en otoño desde ahí. Sí, sí, sí. La primera que salió la planta frío, se echó también en el caja, en el caverno. No, 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 no contamos, contamos unos 4 kilos que es una cosecha, súper importante, se echó en abril y después. Bueno, vamos, vamos. Gracias. Gracias. Bueno, mientras Marisol busca la arena de su suelo, me cuento que nosotros cuando terminamos las charlas, hay algunas personas que se van a quedar a comer porque nosotros en la tarde tengo otra reunión yo tengo muchos los certificados y yo le voy a dar el certificado a las personas que se van ahora antes del almuerzo que vamos a cumplir esta parte de jornada viernes, ¿sabes? así que lo que tenemos que tratar es no atrasarnos mucho porque la señora del comedor ya le pedimos que se quede media hora, pero como que hoy día me esperaba la U perdón, yo me voy a hacer rápido les cuento como un sujeto Pablo me dice que quería que dieron una charla para productores de frutillas yo no trabajo en frutillas mi especialidad, porque si no así trabajo más en suelo entonces yo le dije, bueno, pero yo a mi charla de frutillas tengo que ver por lo menos cómo están los suelos de las frutillas y ver de qué se está tratando entonces coincidió un poco con el armado de esta reunión entonces bueno, estaría buenísimo tomar unas muestras de suelo para ver en dónde estamos parados y ver qué podemos hacer a partir de ahí así que a los especialistas acá a Rita y a María que estoy viendo me van a ayudar más en la interpretación yo lo veo desde la parte del suelo ustedes me van a ver un poco más de su experiencia del cultivo es contagioso un jugador izquierdo ¿qué es la parte del cultivo? ¿cuál es la parte del cultivo? bueno, entonces ¿qué hicimos? lo que contó Silvia yo fui cuando ya había pasado un año ¿no es Silvia? sí, es como tiene un medio en la foto sí, bueno entonces fui y estaba Silvia el cultivo ¿no? el cultivo de frutillas que estaba contando la experiencia Silvia le decía tomamos una muestra de suelo una muestra de suelo compuesta hicimos los distintos canteros y bueno por eso y todo nos arroja que tiene ese pH como ven está un poquito alto ahí para lo que sea la frutilla y lo que nos da es un tapado por millón de fósforo y esta cantidad de nitrógeno como nitrato y esto en materia orgánica un nivel super alto de materia orgánica yo estaba pensando en dónde venía esta materia orgánica y ahora cuando Silvia estaba hablando me contó que había incorporado mucho material vegetal previo y eso puede ser lo que haya generado la materia orgánica bueno, ese es el fósforo muy buena producción de nitrógeno de materia orgánica y con los cationes intercambiables tiene esta producción más o menos 200 kilogramos por hectárea de acuerdo a la profundidad del mostreo y lo que vi fue que al relacionar porque ustedes saben que los cationes pueden estar en el suelo y podemos tener en valor absoluto un nivel que sea adecuado pero hay una interacción entre los cationes que hace que un nutriente no se pueda absorber o se absorba más la planca absorbe más fácilmente uno que otro entonces hay que no solamente tiene que haber una buena producción en valores absolutos sino que tiene que haber una buena relación entre los nutrientes y lo que se vio es que hay muchísimo cálcio y muchísimo fósforo entonces eso nos va a generar una deficiencia de magnesio el magnesio en valores absolutos está bien pero cuando yo lo relaciono con el potásico y con el cálcio me da una deficiencia de magnesio bueno, ¿qué vi yo en el cultivo? yo saqué foto yo iba caminando y sacamos fotos y vi esto yo le mandé una foto a Daniel por Whatsapp le dije esto puede ser deficiencia de hierro y me dice sí, es probable bueno entonces si uno escucha un mensaje bueno, ¿dónde fue la deficiencia de hierro? y la deficiencia de hierro en general se produce en esos suelos donde hay mucho fósforo tenemos muchísimo fósforo aparte que tenía 300 partes por millón de fósforo en los suelos bueno, suelos pobres obviamente en hierro no lo hicimos en la deficiencia de hierro el agua de arriba tiene muchísimo bicarbonato y también tiene mucho exceso de calcio entonces de ahí podemos tener una posible eficiencia de hierro cuando nosotros llegamos justo en ese momento que llegamos ahora al cultivo ¿cómo se llama? Alicia estaba estaba en ese momento aplicando un compost que yo no sé bien qué es lo que tiene ese compost ¿por qué es una cama del pollo vieja? la cama de pollo bueno entonces dije buenísimo ya que está aplicando el compost como va a ver que tiene ese compost que está aplicando el que está poniendo a la escritilla que todavía no sabía y tiene esto ¿no? mira la cantidad eléctrica que tiene o sea no veo nada más tenía cama de pollo nada más ¿pero cómo estaba aplicando? estaba y eso es lo otro estaba aplicando como un poquito tampoco se está ahí entre el entre surco entre surco no ahí en el ahí en lo un terreno de la planta de la planta y se estaba abriendo así no así era un agujero como una especie de plantador echaba ahí la coche de la planta claro y iba poniendo obviamente cuán significativo es esto ¿no? o sea de cuánto de lo que aplicó cuánto efecto tiene en el suelo pero no obstante sabemos que es esto o sea a mí me interesó saber qué era lo que estaba aplicando porque a veces uno cree que aplica un compost y está bien y no va a pasar nada o cama de pollo y no va a pasar nada pero pasa porque si nosotros vemos que va a aplicar algo en el suelo que tiene esta combustible eléctrica es eléctrica y sabemos como dijo Enrique que el límite es uno bueno yo no sé es uno que para la cama de pollo también si es el pollo de panellera de panellera de panellera de gallinero de gallinero de nuevo de gallinero ahí no 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 es un lugar no es de compostado pero tenía está compostado estos son los elementos que tiene chilogrames de gramos porque la gramos de la piel seca yo lo pasé así para que vean que vean la cantidad que está aplicando además de calcio de potasio de cósforo teniendo todo esto o sea la pregunta es ¿tiene sentido aplicar esto? si tengo todo esto ya eso es lo que yo me pregunto digo capaz que está bueno hacer un análisis en el suelo saber dónde estamos parados y después tomar la decisión de qué es lo que vamos a hacer un poco era esto ¿no? mostrarles en dónde nos paramos y era lo que yo quería saber antes de de poder dar una charla o de poder ver que yo estaba trabajando paralelamente acá nos puede ayudar Laura fuimos a dos productores de frutilla también uno no había preparado nada del suelo llegamos a ir a otro y vamos a ir a este este producto está en esta situación en el suelo todavía sin armar los lomos nada y esta es la misma foto que sacó para darmos una foto no me han sacado bueno este es el otro producto que estaba el suelo alumado como dice Pablo en la arcilla lo que sucede con la arcilla es que cuando el suelo se seca como son arcillas expansivas cuando hace como una especie de contracción expansión cuando se contrae se forman estas grietas cuando se expande se encharca esos son los típicos eso es así también ojo eso fue en la primera del 5 de enero el 5 de febrero después eso eso loco lo volvió a arreglar dijo que no se iba a arreglar sí, sí igualmente era imposible tomar la muestra o sea era 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 un 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 a él le pregunté a él le pregunté a él le pregunté no lo vi a él le pregunté qué aplicaba bueno les muestro rápidamente los análisis de suelo de nuevo muchísimo fósforo Gallardo que fue el productor que encontramos que nos pudo contar lo que había aplicado nos decía que él ahora iba a fertilizar con ácido fosfórico porque parece que le falta fósforo o sea digo esto también es que nosotros tenemos que darnos cuenta cuando estamos manejando o sea que el ácido fosfórico acá no tiene sentido si queremos bajar el pH bajémoslo con otra cosa con ácido nítrico o sea hagamos otro manejo pero no sigamos aumentando el fósforo el fósforo en estos suelos no son los suelos arenosos de allá se queda acá en el suelo y pasa el tiempo y lo que puede absorber el cultivo pero queda acá ¿qué hace el fósforo? genera deficiencias inducidas como hablaban hoy cuando el pH es muy elevado forma un pato de calcio o sea se hace un despío elevado para los suelos esta vez miren el PSI que tenía Gallardo o sea el porcentaje de sodio que tenía muy elevado también o sea y esto es la riqueza del resto de los nutrientes ¿no? o sea yo digo les pregunto a los que más saben con esto yo creo que no fronterizaría o reforzaría alguna cosa en alguna situación o en algún estado de cultivo que necesite un refuerzo y no aplicar algo de base por aplicar bueno no sé para discutir y para pensar ¿no? y justamente ¿le era el anterior? ¿le sentí? justamente que el otro es la cama de pollo ahí justo antes que la tenía ahí que iba a ir a aplicar y que la iba a tropar al suelo y que iba a ser la base de eso y la cama de pollo tenía esto ¿no? también con el teatro eléctrico 4.5 el teatro eléctrico tan elevado bueno y estos nutrientes esta es básicamente la que le queríamos mostrar esta por el base para empezar a trabajar sin poder tener el último caso también el último caso decapitado es el de la chava el otro no dice que eso de la chava no 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 lo que pasa es que esos bancos que no tienen la fuerza de los ejercicios en la situación de la chava ¿sabes qué? si no lo va a usar en la chava en la chava en la chava con la chava todos los años todos los años de la chava yo porque digo que estoy en contra si estoy en contra de la chava bueno Con el tiempo, la materia orgánica no se genera y se va perdiendo. Y, ¿qué hace? Además, se sodifican los suelos, se alcalinizan, entonces se produce toda una cuestión que no estamos resolviendo el problema de base. Por eso, los suelos. A ver, esos motivos... A ver, esos motivos... A ver, son 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 motivos... Algo muy impresionante con el uso de suelos. No es como yo ni más. Y el productor, o los pequeños productores están convencidos de que eso es lo mejor para el suelo. Nosotros como técnicos nos gusta mucho hacer entender que hay que compostarlo, que mejor usar otras estrategias. Yo, así, a simple vuelo, y yo no sé nada, porque realmente yo trabajo en Pro Huerta y en todo lo que es agroecología. La mayoría diría que hay que hacer una batata urgente ahí. Y si hay que hacer otros cultivos para empezar a mejorar el suelo y la carne. Y si hay que agregar más que el orgánico. Lo que pasa es que esto es una actividad bonacera. No, no es una actividad bonacera. No, no es una actividad bonacera. O sea, o de casa, es el agua, el productor, el agua, el saldo, el rato, el rato, el rato, el rato, el rato, el rato, el rato. Hacer una batata... No, no me importa. Perdóname, está ocupado. No, pero yo sabría que ver mucho de qué flota. Yo estaba pensando, hay algo para trabajar... Bueno, ¿por qué no incorporar algún material vegetal en algún lugar donde se pueda hacer? Que después se pueda incorporar material orgítico para mejorar los materiales. Es difícil. ¿Pero qué hace el método de comunicación con el perejil? Ah, vale. Una vez hicieron el perejil, pero no hubo perejil, hubo un empleo que salió con 900 pesos en el pauta, sino que es el corpón. Y con el piquito. Por favor, el problema está ahí, si no es el número de seguidas, no se escucharía muy activa. ¿Pero qué hace el método de comunicación con el perejil? ¿Pero qué hace el método de comunicación con el perejil? ¿Pero qué hace el método de comunicación con el perejil? Bueno, nosotros fuimos con Mariela, no sé si es cierto donde fuimos, pero también tomamos unas muestras de suelo, y lo que vimos es muy similar, acá, que el suelo tiene muchas cosas, no hace falta acordar el perejil, porque lo que nos hace falta es nosotros saber manejar ese perejil. O sea, es un suelo muy rico, con mucha cantidad de fósforo, con mucha cantidad de calcio, con mucha cantidad de sal, y también un poco de nitrógeno. Entonces, mi recomendación es, ustedes como productores, es hacer un análisis de suelo, una vez por año, es costoso, entre comillas, porque si ustedes lo suman, hasta en todo el costo que tienen, no va a ser tan rincoso. Y así ustedes pueden ajustar la fertilización. Entonces, a veces no es lo que está faltando, sino que lo que haya es tanto, que la planta termina absorbiendo lo que es más fácil, que es el sodio, por eso te dan las plantas más chicas, o no puede absorber el calcio, ustedes fertilizan mucho con calcio, sin embargo, hay muchísimo calcio en el suelo. ¿Y cómo hay deficiencia de calcio en la planta? ¿Por qué? Porque el calcio es muy alto, porque las productores en eléctricas son muy altas, porque hay mucho sodio. Entonces, mi recomendación es, de ser posible, es hacer un análisis en el suelo para ver en qué situación está, y en función de eso, ver cuál puede ser la solución. No aplicar una receta. Es como, no va al médico, y el médico te va a decirle si tiene colesterol, si tiene ácido uriper, va a contar su análisis de sangre. Bueno, exactamente lo mismo. ¿Cuánto salen análisis de suelo? Un análisis de suelo, de esta vez, de 700 pesos. ¿Cuánto salen un bidón de ácido estupórico? ¿Algún factor de agroquímico? ¿Cuánto? ¿Un equipo de cama de pozo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Eh? ¿Dónde fue? Sí, la va tirando... ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Gracias por ver el video 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 Hay que probar el video No quiero volver a esta variedad Ustedes saben mi idea Lo que dije hoy Alvio como dije hoy Es una excelente fruta Una fruta de excelente color Y sabor Da menos kilos Pero es una fruta mas grande No quiero volver a esto Aroma Aroma lo que dije hoy Aroma lo que dije hoy El porcal con La fruta es mala Es blanda Pero me da muchos kilos Cuando hay mucha fruta El consignatario dice Mandame de la buena Mandame albio Mandame sanandreas Cuando hay poca Es como zapallito Cuando hay poco Entra el grandoteo en parco Cuando hay poco Cuando hay mucho Ah no Mandame el brillantito Con frutita pasa un poco lo mismo Este es más bueno No mucho más No quería Ah de esto Yo lo que planteé hoy Acuérdense del caso Yo decía Si bien ustedes acá no tienen ese problema Tanto de pendiente Pero uno puede Y el tema que se relaciona con el río Que se relaciona con la lluvia De los monteros Esto se puede crear por pendiente Y lo pueden crear ustedes Con un mal uso del agua En Mar del Plata Otra cosa es que se posteó de coronda Hay que cogerlo Bueno no lo que sirve allá Y no sirve acá En Mar del Plata Producto dice No yo uso goteros a 10 Porque me dijo el de coronda Si El mismo que te dijo Que usar las camarosas Que no da porque te iría corto Los goteros ahí tienen parceros salenosos En Mar del Plata Los goteros que andan son a 20 Está no los probados Hiper probados Que para nuestros suelos andan goteros a 20 Los goteros a 10 Tienen un encharcamiento superficial El bulbo no lo hace en forma correcta Se encharca arriba Y se encharca arriba Y se encharca arriba Y estar recreando esto Acá arriba Por lo tanto No copiar cosas de otro lado Sin hacer un mínimo análisis Por lo tanto Para evitar esto Que al final trata El gran problema Son los pendientes Tenemos que manejar Las pendientes Pero acá ¿Cuál sería la extrapolación? No usar goteros a 10 En suelos pesados Los goteros a 20 Andan perfecto Para suelos pesados Los goteros a 20 Aparte de que tipo goteros usamos La frecuencia de riego Como lo planteas vos En el suelo seco Con una sola cinta Rigoteros a 20 Pero manejando bien La frecuencia de riego Logras excelentes cumplimientos Y excelentes reprimientos Y excelentes riego Excelente mojada al burbo Poder esperar Yo he manejado fortillas Con goteros a 20 Con tensión Para ver como iba la humedad Las dos o tres distancias Poder estar en tensión Pero y si no Levantas el hongo agatante Y no hay como la mano Para ir viendo como esta la cosa La turgencia de la planta Conclusión Goteros a 20 En suelos pesados Manejar la frecuencia de riego Yo como mínimo me hago tres planteros Día de sol y calor Digo cuanto necesita la planta Cuanto le tengo que dar Día intermedio De no tanto sol Y no tanto calor Tanto Y día de lluvia Y cosa no lo di nada Pero más fácil Sabiendo que necesita cada planta Cuantas plantas tengo por metro Cuantos goteros tengo por metro Me hago una frecuencia De tres situaciones de riego Y con eso se logran Alto rendimiento Nunca una hora y media Ya no El riego por boteo es Todos los días Y yo lo posiciono Acaso riego por boteo Porque los fracasos Son con No reales En más de acá Los tres días En mi plataforma Google En mi plataforma Google Siempre va a gastar No se eso Alta frecuencia De tres, cuatro, cinco metros por día Esa venta Esa venta Esa venta Esa venta Todos Dos días Con el eje Tu caudal diga Por el caudal de gotero que tengo La distancia de gotero va a ser venta ¿No me entiendes? Si Tengo gotero esa venta Por mi caudal de gotero Y la cantidad de plantas que tengo por metro Me diga que te avergar día de sol y calor Un litro y medio Listo Seteciento de la mañana Seteciento de la tarde Pero el litro y medio te avergar Los días de sol y calor Otro día va a ser un litro Días nublados Un litro Viento de la mañana Viento de la tarde Y vas a saber Bueno, da para muchos temas riesgos ¿Qué me pasó? Un ejemplo de lo que puede pasar Con el tema de los pendientes Este lote fue un lote que yo En el año 2007 Eran diez hectáreas propias Entraron que había problemas De enfermedades De pitósfora acá y acá ¿Qué hice como buen técnico? Le eché la culpa a otro Y ves ¿Eh? Siempre la culpa a ti 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 El buen técnico tiene Primero que interpretar Ayudar Junto con el productor Interpretar que pasa Y después sacarse la culpa a ti El error que hay De ese momento Habla de 2007 Se ha decomprado devianza Y en la caída De la verdad De fruta de Fernández Por lo tanto no puede echar la culpa Porque acá estaba compartido ¿Quién te hice? Como viejo técnico privado Hay que buscar la culpa a otro La inspección de suelo Maldito Acá estaba el gromuro Por acá estaba el metansodio Tampoco puede echar la culpa a eso Cuando yo hice este lote Para saber Para que Eh En que Eh Con que orientación Por otros lomos Para que no acumularan agua Pero a ver Para que la eficiencia de los boteros Fuera Adecuada Porque yo mando un lomo así Para que la eficiencia de los boteros Que no sean autocomplesados Va a ser mala La de todo el producto abajo O la tiré Y nada arriba Yo tiro los boteros En base al autocad Con una pendiente Adecuada Por lo tanto Para eso Tire curvas de nivel Y con una moto Me iba alargando por otra especie Las alturas Hice las curvas de nivel ¿Para que? Bueno Hay que hacer un hinchacoquito Con la costilla Hay que hacer un nocesillo Bueno Ahí Ahí se encontraba la respuesta Le eché las curvas a las curvas de nivel En ese lugar Eran lugares históricos De acumulación de agua Por lo tanto Ahí aparecen los problemas Por lo tanto Guardamos las impulsiones de agua Pero traducido a una zona Que no acumula agua Que hacemos bien tendida Guarda con sobre regar Guarda con colteros a 10 Guarda con no darle Al lomo soltura Guarda con el sodio Que el exceso Mariel Bueno Marisol Pueden hablarle años De lo que implica el sodio Como desestabilizante Y pérdida de estructura del suelo Bueno ¿No cuantas los años? Bueno Un par de meses Paremos un poco Sí Esto es lo más que acuerda Que se llama Mar del Plata La que ya lo vimos Vamos a ver quién está La que ya lo vimos La que hicimos plata ¿Se expliqué? La que ya lo vimos Esa es Mar del Plata Yo traté Más que decir Mar del Plata De extrapolar ahora Gracias